Bueno, buenas tardes, dale que va Esto es la nueva de Barrio Fútbol Club Espero le guste Para toda la gente que está en la casa Se le dice Que anoche fue La noche más linda del mundo Y tu cuerpo y el mío Quitándose el frío, bebé Y no desperdiciamos ni un segundo Tu cuerpo, Dios mío Temblaba, no era de frío Lo que hicimos No enloquecimos Que hasta los vecinos Te amaron los guardias por toda la luz Ay, no enloquecimos Que hasta los vecinos Se dieron cuenta Lo rico que anoche fue La noche más linda del mundo Tu cuerpo y el mío Aguantan los tiros Y no desperdiciamos ni un segundo Tu cuerpo, Dios mío Temblaba, no era de frío Amor Yo te guardé como ama Y ahora tu cuerpo me ama Le dimos la noche enseguida Surrí si tu cuerpo me ama Para que terminemos con lo que pensamos Que quiero comerte otra vez Y hacerte el amor otra vez Si es pura, si ya no sé Que hago para no traerse Está rica como amanecer Está rica como amanecer Si quieres tú para hacer Pero no te puedo olvidar De lo rico que te senté Caño, caño Caño Estamos cambiando al formato La nueva de Mario Paredo Oh Muchas gracias ¡Búlmenos! Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Dale que va en el 10 El canal uruguayo, Diego, pero ¿cómo está usted? Anda bien Muy bien ¡Pentacular! Disfrutando de este sábado ¡Un sábado! ¡Cómo es un clima raro, ¿no? Es raro, pero cuando venimos estaba agradable, estaba lindo Al solcito bien, cuando se vaya el sol Bueno chicos, aprovechemos y disfrutemos del sol Por favor, que el sol brise fuerte en cada uno de nosotros Pero hoy acá tenemos un programón, porque aparte ya está Primero un aplauso para el regreso de Juanjo Borgárez Muy bien Juanjo, ya está también el señor Fabián Del Cabo ¡Va a estar hablando con nosotros! ¿Por qué? Porque el 24 de agosto, el próximo sábado, se hace un festejo a lo grande Va a estar grabando disco, el Fata y nos va a estar contando de este show ¡Qué atrevido fatal! Exactamente, además con una gran banda invitada Sí, Luana ¡Por esto! ¡Ya tiré todo yo! Ya dije, foliaste todo Eduardo, yo le estoy dejando un poco de intriga Sí, la situación, pero bueno, vamos a estar hablando con el Fata Pero tenemos más música para estar en el video Sí, obviamente, tenemos a Majo y la del 13 Tenemos a Karen y su banda y tenemos una nota musical Hermosa, el folclore llega a la nota musical Porque se viene copla alta para deleitarnos en un formato íntimo y para estar conversando un poquito sobre sus temas y sobre su carrera también, obviamente También vamos a tener grandes invitados porque estaría Julio del Río que nos va a estar acompañando a contar todo lo como se viene Tabú para el próximo carnaval y obviamente le vamos a preguntar sin ninguna duda de su pasaje aquí en este canal en Masterchef, vamos a estar hablando con Julito Y también quien nos estará acompañando porque ha estrenado espectáculo y es un amigo de la casa Va a estar acompañándonos el señor Jorge Coco Echagüe que va a venir a charlar y vamos a ver Él que me hizo hacer de muñeco de nieve, que me hizo pintar de naranja ¿Ah, lo vas a hacer jugar? Lo voy a retar Por favor Lo voy a retar a Echagüe Decime que lo hicieron bien difícil porque a él le gusta la competencia Él es muy... A él le gusta Ustedes dos tienen eso en común, me parece Sí, claro A él me encanta, es un gran referente para mí, yo me encanta lo que hace Por eso lo digo, pero lo digo así No le copié la competencia de él, pero él le encanta competir Si me permitís antes de seguir tengo que mandar un saludo muy importante a dos televidentes que nos están mirando del SMI porque se están recuperando y yo sé que charlan mucho Así que un cachito de silencio para mandarles este saludo a las genias de Marita y de Laura que se están recuperando ambas y entre ellas se dan energía Así que nosotros desde acá le mandamos más energía para una pronta recuperación Y a seguir charlando que hace tan bien Y a seguir mandando dale al 7123 porque estamos jugando por una tablet de los amigos de Multi ¿Cómo tenés que hacer? Tenés que agarrar el celular y mandar la palabra dale al número 7123 Y al final del programa vamos a ver quién será el ganador o ganadora de una tablet espectacular de los amigos de Multi Sí, porque además mañana el Día del Niño ¡Ay, verdad! No adelanto, así tiro como pic Previa del Día del Niño Claro, es terrible regalo Y esto es una semana gloriosa, una semana que arrancó con mucha felicidad Saludos grandes para todos los peñarolenses 4 a 0 y también para el Nacional, gran partido nacional contra San Pablo 0 a 0 y bueno hay que definir allá pero bueno vamos al fútbol uruguayo Mentira, ¿qué digo? Vamos al fútbol uruguayo Pero no importa, vos voy a quedar bien No, tenés que ser Para peñarol y para el Nacional Equilibrio, por favor Eduardo Martín, te lo pido Muy bien, seguimos con la música Seguimos porque hoy tenemos mucha música para disfrutar con ustedes Mientras que escuchamos a Chayani Lucra Temones Me lo copiás, me lo pegaste Pero a mí me parece que es un clásico El fin de semana estuve en Canelones dando talleres Y con la compañera que dábamos ayer Cuando ellos, los docentes tenían que trabajar solos Poníamos esta Pero es que tiene una fuerza bárbara Y además es un clásico nuestro Y que ahora con mi hijo no lo conocía, Chayani Y termino y mando el tema Un beso grande para la hermana de Napoleón ¡Opa! ¡Opa! ¡Mirá vos! Es el cuiacoche de la calle Cuarón de Urunday Sí, claro Que hoy llevé a mis hijos a hacer piscina Y cuando salió mi hijo Mi hermana está cumpliendo año Me mandá su saludo hoy Le mandamos un beso Me dijo, me mandá su saludo hoy Tres y media de la tarde Ah, con horario, muy bien Yo trabajo porque con esa cuadra Napoleón trabaja que ni te digo, ¿eh? Es que... Bueno, ahora sí, seguimos con la música Es un placer que está acá con nosotros En su gran regreso, Juanjo ¡Morgade! Bueno, vamos, salgo ahí En torno de barrio, ¿viste? Yo sé que lo mejor tú no, pero yo sí Estoy pa' tenerte cerquita de mí Estoy en chula, pero yo ya te vi Estoy pa' casarme de manchurri Contigo, contigo, contigo Sé que tienes novio, pero te verías mejor Contigo Mami, yo te derreo Si te veo, te romantiqueo No te va a mentir Se siente feo Ay, yo necesito que tú me necesites Si tú no me has puesto que se quite Te juro que si tú me pruebas, repite Y nena, te loco, te derrite Yo sé que lo mejor tú no, pero yo sí Estoy pa' tenerte Estoy en chula, desde que te vi Estoy pa' casarme de guanchudri Contigo, contigo, contigo Sé que tienes novio, pero te verías mejor Conmigo Y tú eres una fiesta Yo soy yo fiel Si no votamos, rompecabes Lo que comes, pero me interesa Dame la briga Y la cabeza contigo Mami, yo te derreo Si te veo, te romantiqueo No te va a mentir Se siente feo Oh, callo Chupa, chupa Como los barrios, mami Rock Te voy a chupir, porque Es siempre lo verdadero Gracias Fuerte el aplauso para Juanjo Ahora vamos a estar conversando con ellos Y va a ser otro tema más Pero ahora, momento Y ya en la cortina musical así lo dice Adivina, adivina, adivinador, eh A ver, ¿qué va a pasar hoy? Hoy les contamos que hay un objeto aquí dentro No es un personaje, no es una imagen Es un objeto contundente Tengo entendido por lo que ya estuve moviendo la caja Pero el encargado de hacer la pista sonora es Eduardo Lo que sí le podemos decir Es que entre todos los comentarios correctos Se va a estar sorteando un ganador o ganadora Que se va a llevar esta canasta Miren qué tal De vinos de la Carolina Va a poder ser un ganador o ganadora Aquellos que correspondan correctamente Qué es lo que hay ahora, sí, en la caja Ahí tenemos el tetra de la Carolina Tenemos el jugo de uva Tenemos el botellón de la Carolina El reservado, grapamiel, amanecer Espectacular Una linda canasta para disfrutar En estos fríos que todavía nos quedan Y lluvias En estas semanas Bueno, vamos con la primera pista ¿Querés la sonora? ¿Qué querés hacer? ¿Estás concentrado? A ver ¿Qué sucede? Contundente, te dije Contundente Contundente Como grande, grandecito Ah, con volumen Sí, volumen Ahí va, con mucho volumen Y no rueda Siento como que es como de... Estoy mirando que no sea una pista Tipo madera ¿Madera? Siento el golpe No sé si es una pista Pero siento el golpe en el plástico Como si fuera una pista De la caja El plástico de la caja Algo de mal Bueno, esa es la pista Sonora de Eduardo Que siempre ayuda y mucho Y es de gran utilidad Vamos a la primera pista Concreta de la tarde Que le decimos que Manual o eléctrico Claro, lo que yo siento Es la contundencia Al pegar contra el plástico Es verdad que puede ser Madera Puede ser metal Puede ser otra cosa Es verdad Pero... Manual o eléctrico O puede tener un combo Perdón Bien, bueno Vamos Tienen que entrar a DQO Oficial de la fanpage Quedate ahí Quedate ahí porque ya se viene El Fata Delgado ¿Voy a conversar con ellos? Sí, vení Seguime Celita Muy bien Ahí el chiqui Juanjo querido ¿Cómo estamos? ¿Permitimos? Ahí entramos acá Gracias Hablamos en este ¿Cómo estamos Juanjo? Habla, todo bien ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo estamos? Bienvenido Nos encanta que estén acá Muchas gracias Muchas gracias Muy contento Por haber estado hoy acá Con ustedes Como siempre En Dale Que Va Que siempre nos dan la oportunidad Siempre las puertas están abiertas Bueno, muy feliz Bueno, primero vamos a pasar El número de contrataciones Porque esta es la vuelta De Juanjo Morgade Capaz que ya saben Que estuvo un periodo parado Ahora él contará Si quiere Pero bueno Ahora está tocando Está de vuelta Juanjo Morgade Entonces tienen que llamar Al 093 318 605 Te lo repito 093 318 605 Para contratar a Juanjo Morgade Juanjo ¿Cómo estamos? Bueno, Colo Re contento Gracias a Dios Contento de volver De acá volvimos La vuelta de Juanjo Morgade Este fin de semana Lo tenemos muy cargadito Como todos ya saben Colo tuvo un problema de salud Me va a tener que operarme La garganta también Este Y bueno, nada Ahora ya estoy mejor Tenemos banda nueva Tenemos todos los compañeros nuevos Tenemos todos los músicos nuevos Músicos sanos Y bueno, nada Ahora pensando En darle para adelante Ahora después La operación de la voz Y con todo Contento, feliz Vamos arriba Es un placer Acompañar el proceso Y bueno La música sigue sonando Un montón de Juanjo Morgade Así que bueno Vamos arriba todavía Gracias, Colo Agradecer a la gente Que sacamos el tema de YouTube Tu partida Es un tema compuesto por mí Y un amigo Letra y música Quedó primero en tendencia Somos la única orquesta de plena Que ha estado cinco veces En tendencia en YouTube Y eso a nosotros Nos pone muy feliz Este fin de semana Vamos a andar por Jelly Volvemos al Dropy Y bueno, hay un montón De fiestas privadas más Así que vamos arriba Nos pueden contratar Que estamos activos Muy bien ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer? Esperábamos con un enganchadito ¿Un enganchado? ¿Vamos arriba? ¿Seguimos? ¿Vamos arriba? Con todo A seguir cuidándose Muchas gracias Vamos arriba Me llevo este Ustedes sigan mandando Dale al 7123 Estamos jugando por una tablet De los amigos de Multi Ahora Qué lindo Colchón Eso Muy bien Ambientame 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 Muy bien Un poquito de plato Por favor Un poquito Un poquito Eso Un poquito Un poquito Muy bien Ahora sí Juanjo Mordade Vamos Arriba Arrebatado Parecemos De toqui Una plan B Por si acaso Por poqui Se me trepa encima Como una yogi Ya me dijo mami Ya me dijo Arrebatado Parecemos De toqui Una plan B Por si acaso Por poqui Se me trepa encima Como una yogi Ya me dijo mami Y qué rica te ves Se te veo Estotito Montándote en la guagua Me ves con el R En la falda En la calle Y diablo mami Tú te ves rico De cualquier outfit Y qué rico Que me digas Tú es no pa' ti Tú es no pa' ti También Muchas personas No me piden Cuando nos ven Tengo un pene Ceriso y celoso Si me la pina Te robo los ojos Cabrón Porque ella es mi baby Y yo soy su baby Un hijo al arango Una combi perfecta En los jangueros Me acostumbre a Que chingamos Porque ella es mi baby Y yo soy su baby Un hijo al arango Una combi perfecta En los jangueros Me acostumbre a Que chingamos A que chingamos Sin peces Sin peces Te busco y no sé Dónde estás Y estoy buscando respuestas Cuando fue la última vez Que te vi sonreír Y te decía mi reina Que te quedó la pierna Contigo la noche No era pa' dormir Y a veces lo ignoro Y a veces lo ignoro Fumo de un solo Siempre pensé Que no te viste ir Cambiaste planta por oro Que era mi tesoro No supe que día No te olvidaste de ti No supe que día Y a veces te extraño ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Tú buscando respuestas Cuando fue la última vez Que te vi sonreír Y te decía mi reina Y te temblaba la pierna Contigo la noche No, no era pa' dormir Y a veces lo ignoro Fumo de un solo Siempre pensé Que no te viste ir Cambiaste planta por oro Que era mi tesoro No supe que día Tú te olvidaste de mí Y de mí Y yo de ti No supe que día Tú olvidaste de mí Muchas gracias ¿Qué va? Tú sabes Esto es la nueva barrio ¡Tú más! Te busco y no sé dónde estás Estoy buscando respuestas Muchas gracias Fuerte el aplauso para Juanjo Morgade Y ya se está sentando El fata delgado Porque se viene un Qué atrevido fatal Un gran show Donde va a empezar A grabar su próximo disco Así que va a ser imperdible Va a estar conversando Con Anita Pero como todos los sábados Recibimos vinos de la Carolina El vino del Uruguay Desde 1923 Trabajando para lograr Excelentes vinos Este es un tinto frutal suave Es un vino que te seduce Por el aroma Y además La facilidad de trasladar La cajita Vas a la casa de amigos A cumpleaños Y llevas la cajita Tenés el tinto frutal suave Tenés el tinto El rosado El rosado dulce El blanco El blanco dulce El jugo de uva Sin alcohol Si no lo tenés en tu comercio En todo el país Tenés que llamar ahora Al 2 2 9 4 0 9 7 9 Te lo repito 2 2 9 4 0 9 7 9 En cualquier parte del país Ellos te visitan Y hoy en día Acá a Montevideo Podés encontrar En las grandes superficies De supermercados En todas En todas Así que no tenés excusa Ya está ahí A la vuelta de tu casa Vinos de la Carolina El vino del Uruguay Y tenemos este reservado Para brindar ¿Qué te parece? Permiso Pero todo suyo Qué rico Ideal Para que también Viste el 25 de agosto Que uno se reúne Hace asadito Como que hay domingo También es ideal También Bien Obvio ¿Qué dice usted? Salute Salude Eduardo Martín Y por el día de la niñez Por el día de la niñez Exactamente Yo sé que es un día Es un día comercial Pero igual es un lindo día Para celebrar Siempre La niñez Los niños que fuimos Lo que somos ahora Lo que seremos Y la felicidad Y que todos los niños Puedan tener un detalle Algo Mínimo que sea Que todos los niños y niñas Pueden tener algo Algo para disfrutar Y para sentir Que bueno Que pensamos en ellos Para celebrar No importa el costo económico Lo que sea Cualquier cosa Chiquito que sea Está bueno que pase eso Claro que sí Así que brindamos Y probamos Muy bien Me encanta ¿Le gusta? Me encanta Está reservado Si tenés alguna receta Para hoy con esta Porque me voy a ir a la bondilla Peras al vino tinto Peras al vino Ah que rico Las dije Puede ser con una bocha de helado No 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 Pero puede ser A mí me gusta Para el juguito Para mí es con Con un crumble Una crema Una crema Una crema Ah una crema batidita Ahí va Ahí una crema batidita Ay tengo hambre Eduardo Aparte es muy fácil La pera de vino tinto Es fácil Vino Vino de la Carolina Obviamente Una ramita de canela Y lo calentás Si le podés poner Le podés poner un poquito De remolacha Para que te quede más intenso El color Para que cuando vas a cortar la pera No te quede solo por fuera el color Sino por dentro también Nada más Te la tiro No me gusta la remolacha No tienes sabor El vino le mata sabor a la remolacha Anda que yo sigo dando la receta No voy a hablar con el que sabe también Y te voy a decir una cosa Ponés tres o cuatro peras Del mismo tamaño Y no pinches todas Porque si no Después te quedan todas pinchadas Ya una agarrá Una asesinala Con un escarbadiente A ver si está No pinches todas Si no después de servir la pera Está toda pinchada No por favor Eso te queda feo Y después haces un crumble Una masita rota Así Y después una Una cremita ahí Con esto Es espectacular Olvidate Agua a la boca Agua a la boca Te dije El carruaje O perdón Este reservado de la Carolina Que es espectacular Nada más Seguí mandando dale al 7123 Estamos jugando por una tablet Hoy te llamo Antes de que termine el programa Mandá dale al 7123 Una tablet de los amigos de Multi Que puede ser tuya Ideal para el día de la niñez mañana Mandá dale al 7123 Y hablando de la caja No hay aciertos Hablando de la adivina adivinador Dicen que hay Hay 1 o 2 Así que Bueno ahí ya te estoy dando una pista Porque la mayoría están errados Así que dale Entrada de Cubia Oficial O dale que va a la fanpage Y ahí en la foto de la caja Pone con que elemento estamos jugando En el día de hoy La mayoría de los comentarios Incorrecto O sea que probá con otra cosa Y ahora si Se viene un gran espectáculo Es uno de los grandes referentes De la música Y va a conversar un ratito Con Anita Así que adelante vos Muchísimas gracias Colo Ya lo hemos dicho Ya lo hemos presentado Pero es momento de recibir Al señor Fabián Fata Delgado Buenas tardes Bienvenido Buenas tardes Bien bien Vamos Fabián Ah tenés hinchada Aparte no mucha gente me dice Fabián No nadie No un poco Es como un núcleo muy selecto Mucha gente de la época de Caribe Oconca Me dice Fabián Porque Eduardo Rivero siempre decía Fabián Fata Delgado Entonces como que Me dicen Fabián Gente de esa época más bien Cuando ya te dicen Fabián Ya ahí estás intuyendo De dónde es que viene Ya tenía el pelito largo O sea era otro Fata Era otro Fata Fata pero estabas hablando El colo del lindo espectáculo Que se viene el próximo sábado Sí El sábado 24 de agosto Que justo este año Cayó sábado Cayó sábado Pero bueno Es un sábado distinto Porque venimos preparando un show Ayer tuvimos ensayo Me fui muy contento Porque bueno Nosotros no ensayamos mucho Porque básicamente Tocamos casi siempre las mismas canciones Claro Pero en esta oportunidad Vamos a tocar Qué particularidad tiene este show Vamos a tocar los clásicos Pero vamos a presentar Cuatro temas Que no los tocamos habitualmente Algunos se conocen Pero va a haber una particularidad Que va a haber un tema Que lo ensayamos ayer Y no está grabado Ni siquiera Solo por el celular Que nosotros lo grabamos ahí No quedó nada de registro Porque ayer Le imputimos arreglos Y es un tema nuevo Inédito Pero como se va a filmar el video Y se va a grabar este Bueno El audio y el video del show Va a quedar ahí Va a estar en YouTube Dentro de poquito O sea que eso va a suceder Va a suceder el próximo sábado Sí, se llama Tarot El tema ¿Taro? Ah Vamos a adelantar algo Sí, por favor Decinos algo Fata Así que esperá Se llama Tarot Es inédito completamente Inédito Ya estamos armando la pantalla También con los diseños De cada canción De bueno De la pizza mozzarella Los clásicos van a estar Los clásicos van a estar Obvio Todos Y bueno Después vamos a estrenar El tema ¿Por qué te vas? Que es un clásico Que viene bien Para la noche de nostalgia Es un tema histórico El por qué te vas ¿Por qué te vas? Por todas las horas Se irán contigo Pero no Pero con versión fatal Es Versión fatal Lo grabamos junto a la alambada En el 2023 Pero como salió la alambada Y gustó Lo detuve Y ahora venía La noche de nostalgia Y nada Así que lo tenés grabado Me parece como que es un tema Que pega bien Pero esperá ¿Lo tienen grabado Desde el 2023? Sí Y no salió a la luz Hasta ahora En enero del 2023 Sí Lo mezclamos todo Y lo iba a alargar Digo Pero recién está la alambada Ahí que la están pasando Y bueno Empezamos a tocar la alambada De los casamientos A agregarla al show Y lo tocamos ese tema Una noche sola Me acuerdo En una fiesta ¿Y? Y digo Está muy bueno el tema Como para alargar dos temas juntos Y lo aguanté Lo aguanté Y a veces sentí las ganas de Y nada Ahora es el 24 de agosto Es más Tenemos el video clip De hecho No puedo creer De hecho de cuando hicimos la alambada O sea que hace un daño Que tienen el más Sí Nos cambiamos ropa Lo hicimos con Richard Muela El Richard fue a nuestro amigo Le mandamos un abrazo Y bueno Al hacer los dos La alambada Y el otro Eran muy parecidos los videos Distinta ropa No más Claro Sí Me parece como que Hay que hacer otro video distinto Y bueno No me animé a alargarlo Cuando tenía que alargarlo Y lo tenía guardado Y ahora está Se presentó la posibilidad De que el 24 de agosto Además es un tema Para el 24 de agosto Yo te voy a decir La verdad que yo me había olvidado Pero el otro día Porque le voy a confesar la verdad Diga usted Y un programa de televisión Sí Que contaron la historia De esa canción De Por qué te vas Esa canción La escribió José Luis Perales Sí Para una cantante Janet Hace como 40 años Pues acá pasa 35 o 40 años Y leí la historia De la canción La vi en un programa Un documental Un programa argentino Decían que Él Le habían hecho una nota A Perales Mostraron Diciendo que Él la escribió Porque le parecía Que era para ella Por la forma De cantar a niñada Que tenía Bueno Ella la grabó La propusieron Para una película Y el El productor De la película El director De la película Dijo No De ninguna manera Este tema No me gusta No, no, no Y el productor Dijo Vamos a ponerlo Y mostraron La escena de la película Con esa música Que era el final Cuando pasan Los créditos Ahí está Ahí está Es una de las versiones Claro Es Janet Entonces El tema Se hizo un boom A nivel mundial Viste esa cosa Que contaba Que ni el mismo Perales Ni tenía confianza Ni el mismo Perales Soñó que Haciéndole una canción A otra persona Para otro Y como es este tema Es re buena la historia Está en YouTube También la historia A mí me encanta Cuando cuentan las historias Bueno Está el otro tema También Que dice que se lo habían dedicado Ahora tengo el Por qué te vas en la cabeza Pero el otro Que también dice Que se lo dejaba Se lo dedicaba ¿Quién es? Ay, gracias ¿Quién es él? ¿Quién es él? ¿No? ¿Y cómo es él? ¿Y cómo es él? ¿Se acuerdan? ¿Y cómo es él? Que él Perales contaba Que dice No, en realidad Es para mi hija ¿Para mi hija? ¿Cómo? Y después terminó Vendo una versión De que podía ser Que para la ex De Julio Iglesias Que Julio Iglesias Que Julio Iglesias Se lo había pedido A mí me encanta Este tema Este para mí también Es un tema Cuando salen las canciones así Que alguna vez No se las imagina Mucho en versiones Tiene más de 50 versiones El tema ese ¿Por qué te vas? ¿Más de 50 versiones? Sí, más de 50 versiones Grabadas en todas partes del mundo En varios idiomas Sí, pará Cuando lo vas a hacer Empezás a hurgar Sí, claro Y pregunté a Nagado Y todos los derechos de autor Viste, no sé Me gusta averiguar De dónde es la canción también No, no, claro Yo tenía ese disco Cuando pasaba música ¿Por qué elegiste ese? Ahí va ¿Por qué? A ver, además Que es un tema clásico Que está buenísimo Y demás Pero ¿Por qué el Fata Le echó el ojo a este tema Para hacer una versión? No, un amigo Que sabe que Le pegamos mucho Con el tema Moliendo café Porque lo cantan En los estadios Y todo Sí Y entonces me dijo Hay un tema Que también es viejo Pero no sé Cuál es Que hace Boca Juniors No sé cuánto Y creo que lo cantan Peñarol también Es uruguay Es de barra, digamos Claro, es bien de cancha Y como había mucho Moliendo café En ese momento Me lo dijo Mirá que te estoy hablando Pero hace cuántos años 2012, 13 Y nada Y quedó ahí en la carpeta Cuando hay que Viste, no sé Pero ¿Cómo quedan? Me lo encontré de vuelta En un asado Hace como dos años Y me dijo ¿Y le hiciste el tema De la barra? Le digo No, no Bueno, pero ya me quedaba Me quedó eso rondando Y fui a buscarlo ahí Y claro Y de la versión de Janet Tiene como contestaciones De vientos Y todo Medias cantadas ¿Ya te la imaginabas Cómo era la versión? Sí, sí Hace la trompeta Igual Nos pasa con todas No hay mucho misterio Pero no, no Pero igual nos pasa Con todas las versiones Del Fata Por ejemplo Moliendo café Que uno al menos tenía En el oído La otra versión Ahora es esta Es el viento Es todo Ese día estaba en el estadio Es maravilloso Era un clásico en el estadio Y estaba en la tribuna América Con un amigo Y ante el partido Estaban cantando Las dos hinchadas lo mismo Pero con otra letra Obviamente Y en la fiesta me pasa Que cuando arrancamos a tocar Dicen y vamos, vamos Y dale, dale bolso Y dale, vamos, vamos Y todos saltan abrazados Claro Ya no sabés Qué está diciendo el otro El primer día que le hicimos Y me acuerdo que había muerto Al casamiento de Vicente Sánchez Jugado Sí Hace años Muchos años Cuando la primera vez Que hicieron una fiesta Sí Y cuando vino el tema ese Que lo estábamos como tocando Con timidez Porque agregarle un tema A los fatales no es fácil Hay muchas canciones Que ya son conocidas Empezaron a saltar Toda la pista abrazado Y todo Y ahí ya fue como El hecho de decir Acá funciona Esto va a andar Bueno, pero moliendo café Por ejemplo Va a estar el 24 En que atrevistó Sí, oh Ese clásico Porque también Elegir Hacer una selección De todos los éxitos De los fatales Vamos a dos bombos argentinos Dos Va a tocar Bueno, Ricky Va a tocar uno Ricky Núñez El otro Va a tocar el Poroto Este Murguista Conocido Va a estar ahí Acompañándonos también Y va a ser un lindo día Y va a ser un lindo día La VIP Y hay VIP VIP Lugana Porque va a estar Lugana En un escenario Y en el otro Vamos a hacer dos escenarios Bien grandes ¿Pero qué es como Que van a haber dos escenarios? ¿Veo uno o veo el otro? No, ves uno Discoteca Y otro show Ah, es como Bien Y estamos como exclusivos Acá en Montevideo Ahí Y van a estar ahí Solamente Sí Y hay una parte Que ellos le llamaron VIP Lugana Y a la otra VIP Fatales Porque quedás así Al lado del escenario Arriba, ¿no? Qué divino Y bueno, ahí dice Que te atiende uno Y todo Así que averigüen Ah Pero me encanta Al Instagram ¿De qué atrevido? Igual me parece Un planazo Para el 24 de agosto Ir a escuchar A los fatales Y además tener el club Sí, va a estar lindo De con cuatro temas Nuevos Va a estar lindo Porque nosotros estamos ensayando Como un show Corte de teatro Vamos a poner efectos Y cosas Y pantalla con nuevas Visuales nuevas Nuevos ni sueños Sí Vamos a estar grabando Estuario nuevo también Ya hicimos las fotos Estamos preparando Una producción Cuando es invierno Porque después Que arranca septiembre No tenemos tiempo Vamos a nada Trabajas muy bien, Fata De hecho, eso también Es como vos siempre decís Hay que agradecer La gente los elige Y lo que tiene los fatales también Porque me ha tocado vivirlo Es que trascienden generaciones Sí Los temas de los fatales De todas las edades Porque vos Me ha tocado ir a cumpleaños de 15 Que va el fatale No es de latar mi edad Pero cumpleaños de 15 O de 1 y de 80 Y sí Pero es de verdad Me han pasado ¿Cuántos años te trae? No, no ha pasado nada Pero es cierto Va el fatale Los cumpleaños de 15 Con todos los fatales Y los chiquilines No solo que disfrutan Porque también Se saben las cosas Nueva generación Le llamo yo Porque, viste Algunos me dicen ¿Y Fata, tu nombre cuál es? Fabián Te preguntan Claro, porque, claro Nacieron en el 2009 Ya lo sé Me vas a decir En mí Mi hijo Por favor Es terrible Fata Pero además de la música También una carrera Maravillosa Estás construyendo Todos los días Contento De que siempre me vienen Ganas a hacer algo Y teníamos Como un año antes La idea de hacer Con los amigos Que atrevido Y bueno Nos juntamos con Lieber Con Hugo Y empezamos a tirar ideas En un principio Yo iba a hacer Un show con invitados Que venían de otro lado Porque era 24 de agosto Y después decimos Hacemos un escenario Vende plena Y bueno La verdad Encontramos justo Que Lugana Tenía lugar en la agenda Que a mí Me encanta Como laburan ellos Soy muy fanático También de su banda Que también tiene Más allá que ella Es una crack Y bueno Va a ser una noche linda Para compartir Qué lindo Quedan poquitas entradas No sé Con qué banda Vamos a cantar La Isla Bonita Si voy a ir Con la banda Al escenario De Lugana O si ella Va a venir al mismo Ah, pero van a hacer Algo juntos Si no la cantaremos Los dos lados Ay, claro Yo no me quiero perder De cantar con ella Vos tenés que cantar Con Lugana Por favor Te lo pido Ese tema Más precioso tema Le hicimos el día El espectáculo Que ella hizo En el Teatro de Verano Fuimos con los tres tambores Qué tema lindo Que quedó al final Y mucha energía Tiene ella Y a mí me contagia Salado Me sacaste la palabra A boca No solo que Lugana Tiene mucha energía Vos también Tienes mucha energía El día que había cumpleaños Me dijo Pata, pareces un quinceañero Terminaste saltando Y sí Obvio Obvio Le digo, qué querés Sigo sintiendo que esto Me apasiona Y eso es lo que se nota Y la gente Gracias a Dios A que eso Se disfruta Todos los fines de semana Entren al Red Ticket Eso te quería preguntar Es a través de Red Ticket Que pueden comprar Las localidades Para que El próximo sábado 24 de agosto Vivan esta noche De la nostalgia A puro fatales Muchas gracias A ustedes Siempre acá Tenemos la puerta abierta Y es un privilegio Es tu casa Y ya te avisamos Que cuando puedas Queremos que vengas A cantar acá El tema nuevo Sí Queremos escucharlo Lo vamos a ensayar de vuelta El 22, 23 Porque Y bueno Tocan bárbaro Pero quieren ensayarlo Muchachos Tienen un changui Tienen tiempo Pero va a ser un placer Poder escuchar estas versiones Y como siempre Es una fiesta Cuando el Fata Viene aquí al estudio Así que Gracias por habernos acompañado Gracias a ustedes Un saludo a toda la audiencia Y bueno Que sigan disfrutando De la música Y yo te pregunto ¿Tu amigo Pichu ¿Viene el 24 o no? Está trabajando No le pregunté No creo El domingo tiene La peña de Morphe Pero capaz que se viene Y se va temprano Pero capaz que se va temprano Mirá Capaz que viene Y se va temprano Mirá que a mí me sorprendió La otra vez me golpeó La puta apareció Sí, aparece Aparece y se va de mañana No sé cómo vas No sé Yo digo Vos no tenés Qué cruzar el charco Claro que sí Fata, gracias Gracias a vos Un abrazo grande A toda la gente de la producción Te esperamos Entonces cuando quieras Porque el 24 En que ha atrevido Un show para vivir la nostalgia Con el Fata Y con Luana De banda invitada Que va a ser una noche Maravillosa Nosotros seguimos disfrutando De esta tarde maravillosa Aquí en la pantalla De Canal 10 En Dale que va Y ahora es momento De presentarla a ella Que ya está pronta Con toda su banda Y nosotros Nos deleitamos con Karen Y su banda Adelante Digo los días De playa Me dan más calor Porque me olvidé Mi ex Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie Me lo hará como él ¿Para qué le digo que no? Si me lo hace mejor Todo me gusta al lado de ti En la fila no te tratan Como en Penny Soy un maquinón Pero me tenían en ti Te sentía como Betty Y ahora soy pretty En la disco Bajándome la botella Amor Directo para la cama Pa' que me lo haga como es De verdad No sé por qué carajo Fue que lloré Si ahora me di cuenta Que fui yo la que coroné Contigo mi amor Mi cama se lleva mejor Ya no extraño La vida que tenía Cuando pienso en lo que decía Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie Me lo hará como él Pa' que le digo que no Si me lo hace mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie Me lo hará como él Pa' que le digo que no Si me lo hace mejor Simplemente Karen Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie Me lo hará como él Pa' que le digo que no Si me lo hace mejor Mi ex tenía razón Dijo que no iba a encontrar Uno como él Me llegó uno mejor Que él me trata mejor Todo me gusta al lado de ti En la fila no me tratan Como el feliz Soy un guaquino Pero me tenía en él Me sentía como Betty Y ahora soy pretty En la disco bajándome En la botella Directo para la cama Pa' que me lo haga como él De verdad no sé Por qué carajo Fue que lloré Si ahora me di cuenta Que fui yo la que coroné Contigo mi amor Mi cama se lleva mejor Ya no extraño la vida Que tenía Cuando pienso en lo que decía Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie Me lo hará como él Pa' que le digo que no Si me lo hace mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie Me lo hará como él Pa' que le digo que no Si me lo hace mejor Fuerte el aplauso para Karen Ahora va a seguir con su música Pero momento de ayudar un poquito ¿Qué pasa? Eduardo, ¿qué pasa? La gente no sabe Lo que hay adentro de la casa Lejos del éxito Bueno, lejos del éxito El adivinador Le habíamos dicho La primera pista que había Manual o eléctrico Yo creo que con esta segunda pista Ya estamos como más orientados Seguramente ya sepamos Cuál es la respuesta correcta Bueno, a ver Les decimos que la segunda pista De la Divina Adivinador De la tarde de hoy Dice que También Hay Con Destapador El que yo tengo es así Bien, ya lo tengo Lo tengo ¿Cómo hay que hacer para participar? Es muy fácil, Eduardito Tienen que ir a nuestras redes Tanto Facebook como Instagram Y buscar la imagen de la caja Y debajo de la misma En los comentarios Nos ponen para ustedes Qué es lo que hay adentro de la caja Porque así Minutos antes de finalizar el programa Estaremos sorteando Entre los comentarios correctos A el ganador O la ganadora Que se va a llevar Que Esto mismo Exactamente Esa canasta Con todos los productos De la Carolina El tinto frutal Ahí espectacular El jugo de uva El botellón de la Carolina De gran familia De gran familia amanecer Un montón de productos Para disfrutar en familia Si salen sorteado O sorteada Dentro de la respuesta correcta Sí, pero yo creo que Con esta segunda pista Aclaramos un poquito El panorama Sí, para mí ya está claro ahora ¿Qué decís vos? A partir de ahora Lleven comentarios correctos ¿Lleven? Sí, sí, sí Y también Te voy a decir una cosa ¿Cómo está el carnaval? ¿Cómo está el carnaval? ¿Cómo está? Vamos a otro momento para hablar Me gusta mucho la elección Del presidente del jurado ¿Lo de Nico? Sí, del Nicolás Ya estuvimos hablando con él Próximamente nos va a estar acompañando Bueno, pero Porque se viene Julio del Río También es tabú Claro Audición Hay una audición eso Bueno, vamos a hablar con Julio Para que nos cuente absolutamente todo De cómo viene revista tabú Para el próximo carnaval 2025 Muy bien, que se viene ahí Ya están las gateras Porque se va agosto Se viene septiembre Se va septiembre y viene octubre Sí, generalmente Se va octubre y viene noviembre Claro, claro, claro Y así hasta Carraca carnaval El carnaval arranca el 23 de Enero El desfile creo que es el 23 Se corrió como una semanita Porque la semana de carnaval cae en marzo Sí, pero igual el año Este año El desfile fue el 25 No Sí Fue antes No ¿Segura? Sí, re segura Chequeame la información No, te la chequeo El desfile de este año fue el 25 de enero Del 2024 Cuatro 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 El del 2023 Tenés razón Fue una semana antes Fue antes del cumpleaños de August El 16 Muy bien Muy bien Así que vamos a hablar del carnaval Porque estamos ahí a nada De que arranque la Prada de Misión Los ensayos más intensos Bueno, de hecho De promesas también ya se conocieron las fechas Así que todo eso de la mano de Anita Y un montón de invitados Que van a pasar por Dale que va Pero ahora seguimos con la música Seguimos con Karen Y su banda Dale Y con las manitos bien arriba Le traemos la cumbia Con todo el sabor Dale Ay, ay, ay Yo soy así Un lacan golpeando el viento Y de peligrosa como el viento Que no sabe hacer silencio Con esta boquita Digo todo lo que pienso Y si me gusta mucho Te callo con un beso Porque de mí yo te doy todo, todo De ti Yo quiero todo De ti Yo te doy todo De mí Tengo una noche entera para regalarte Una nochecita que no vas a olvidarte Tengo eso y mucho más Tengo eso y mucho más Tengo una noche entera para regalarte Una nochecita que no vas a olvidarte Tengo eso y mucho más Tengo todo amor Ya no estoy acá porque la magia es su suerte Siempre la de ti va a ser mucho de mi parte Todo lo que doy Lo que quiero ser Ay, 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 ay Soy una flujo silvestre que no puede tener bueno Soy fiel a lo que siento Sí soy, sí soy Sé que, sé que siempre sueñas conmigo Sé que, sé que puedo ser tu destino Seré tu fuego cariño Y tú y tú serás como el agua Tengo una noche entera para regalarte Una nochecita que no vas a olvidarte Tengo eso y mucho más Tengo una noche entera para regalarte Tengo una nochecita que no vas a olvidarte Tengo eso y mucho más Yo tengo todo amor Mi corazón encendido Siente el latido, siente el latido Mi corazón encendido Si estás conmigo, si estás conmigo Todo, todo de ti Yo quiero todo de ti Yo te doy todo de mí Y dice Tengo una noche entera para regalarte Una nochecita que no vas a olvidarte Tengo eso y mucho más Tengo una noche entera para regalarte Una nochecita que no vas a olvidarte Tengo eso y mucho más Ay, amor Yo tengo todo Ahí pasaba Karen y su banda Ahora vamos a conversar con ella Pero si la querés contratar Tenés que llamar al 096-112-489 Te lo repito 096-112-489 Para contratar a Karen y su banda Vamos a hablar con ella ¿Cómo anda Karen? Bienvenida Saludamos ¿Cómo estamos? Bien Era un placer recibirlos Gracias por la invitación Bueno, segunda vez, ¿no? Sí, por segunda vez que estamos acá ¿Cómo va este trayecto de solista? Bueno, venimos a full Venimos trabajando Poco a poco El fin de semana pasado Estuvimos en Flores En la ciudad de Flores Le mandamos un beso grande a todos Y bueno, venimos Ahora el fin de semana que viene Estamos en Mercedes Y estamos nuevamente en Flores En septiembre En el mismo lugar que nos contrataron Ahí, cerquita de ahí ¿Se viene música nueva en este tiempo? Sí Bueno, hay un tema inédito Que estamos por largar De Franco A Franco le mandamos un beso Una canción inédita Estamos por sacarla Ya en semanita Ya vamos a tener material nuevo Muy bien, es un placer recibirlo Gracias, muchas gracias Vamos a ir escuchando su música ¿Puede ser? Bueno, muchas gracias Un beso a todos A todos nuestros familiares A todos los que nos están viendo Un beso grande para todos ellos Vamos arriba Muchas gracias Gracias a todos por la buena onda Ustedes sigan mandando Dale al 7123 Estamos jugando por una tablet De los amigos de Multi Tenés que mandar la palabrita Dale Al número 7123 Y ahí ya estás participando Para ganarte una tablet espectacular De los amigos de Multi Cuando llegue la escribana Te llamamos Pero ahora seguimos disfrutando De Karen y su banda Dale La herida que yo llevo del pasado Es una herida nueva que yo voy preparando Yo soy candela De la que quema Aves de fuego nacidas La pena Yo soy la nueva Llena de fuerza Tengo de cero A tocar las estrellas Y vuelo yo Como un ave peniscana El fuego surgió Y vuelo yo Hoy me hace más fuerte Lo que ayer me mató Y vuelo yo Bañada de candela Volando por los cielos Como estrella La sirena de fuego Mujer poderosa y guerrera Ay, ay, ay Qué sabor Y dice Vengo renovada Pa' cumplir una promesa Pobrecito el tipo Que de mí ya no se acuerda Vengo a buscar Una oportunidad De traerle justicia Y hacerle Suavecito vengo Pa' que no sienta mi paso Debajo del agua Pa' que no vean lo que traigo Ella más eterna Nadie va a pagarla Solo mi justicia Va a calmar mi rabia Y vuelo yo Como un ave peniscana El fuego surgió Y vuelo yo Hoy me hace más fuerte Lo que ayer me mató Y vuelo yo Bañada de candela Volando por los cielos Como estrella Hoy reina La sirena de fuego Mujer poderosa Siento en mi cuerpo Una mujer completa Siento en mis venas La sangre que quema Siento de nuevo Que tengo la fuerza Nadie imagina Que vengo de vuelta Siento en mi cuerpo Una mujer completa Siento en mis venas La sangre que quema Siento de nuevo Que tengo la fuerza Nadie imagina Que vengo de vuelta Nadie imagina Que vengo a la guerra Y vuelo yo Como un ave peniscana El fuego surgió Y vuelo yo Hoy me hace más fuerte Lo que ayer me mató Y vuelo yo Bañada de candela Volando por los cielos Como estrella La sirena de fuego Mujer poderosa Soy guerrera Así que la verdad Felicitaciones Porque yo no conocía A tu hijo Y es divino Divino Enorme ya Enorme Yo le decía Pero cuánto tiene Increíble Ya el mes que viene Cumple el año Pasó volando el tiempo Yo le decía Fernando Esto es comentario De señora mayor Que decías Ay disfrutá Porque crecen rápido Y yo decía Sí Cuando querés acordar Como el mío 16 Y decís Qué pasó Pero bueno Qué lindo también esto No sé cómo lo vivís vos Pero que pueda ser parte Que los pueda acompañar Bueno el carnaval es Es para compartir en familia Si no como que no hay chance Julio Tal cual Para nosotros es divino Que él nos acompañe O sea a ver Tanto tiempo soñándolo Tanto tiempo Queriendo concretar Nuestra familia Nuestro proyecto familiar O sea hace 22 años Estamos juntos Ay no puedo creer 22 años Julio Fernando No sabía que era tanto Claro Y sí Éramos dos adolescentes Y bueno Y bien esa cosa Que empezó como Adolescente Proyectándose Y que uno decía Bueno De ahí a concretar Tanto tiempo No se sabe Qué va a pasar el día de mañana Y bueno el día de mañana Mirá Acá estamos Mirá ahora Estamos hablando De carnaval De Masterchef Y que tu hijo cumple un año No Decime si te decían esto Hace un tiempo atrás No 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 Era una locura Sí una locura Una locura Una locura Incluso Yo ahora estoy como Ahora que estoy un poco más grande Como practicando Viste El poder decir Bueno Hoy quiero tomarme el tiempo De parar Mirar Todo lo que Lo que logré Que en un momento Era simplemente una utopía Era Un sueño Viste De decir Bueno con Fer Queremos lograr esto Queremos hacerlo otro Y que con la vorágine de la vida El día a día El trabajo No te das cuenta en realidad Vas logrando todas esas cosas Y pasan Pero lo más triste Es que uno no las disfruta Exacto Y estás siempre pensando Como en la zanahoria Por delante Sin disfrutar el aquí ahora Que son los grandes momentos Porque lo hablas de la familia Que bueno Sí Hay que hablar Pero del carnaval Propiamente he dicho Porque también si hablamos de sueños Imagino que esta revista tabú Hace unos años atrás Sí No sé si ya no he excedido Todo lo que soñaban Yo creo que En realidad Tabú No tenemos Creemos que no tiene techo La revista obviamente Porque el arte No tiene techo Pero las cosas que le van sucediendo A tabú No, no Ya está Ya está Como decir Claro Escapan Fuera de juego De proyección Proyectado Y lo que hemos imaginado O sea Sí Nosotros Que sacamos la revista Dijimos No queremos ser Uno más del montón Eso me acuerdo Pero Clarito Queremos transmitir algo Tenemos un mensaje Una misión Tiki tiki Tal cual Que después Hay que sostener Exacto Y que no quede en el tiempo Y que no quede solo en un discurso Que queda políticamente correcto Arriba del escenario Sino que bueno Es nuestra forma de vida Porque Por esto Porque somos parte Nos sentimos parte Muchas veces De la minoría Entre comillas Y tenemos un momento Donde podemos ser el vehículo Para transmitir Para ponerle voz A los que no tienen voz Y decir Cosas que necesitamos Y que la gente escuche Y que la gente lo escuche Y que lo reciba Como estos últimos años Empezó a recibir la gente Los espectáculos de tabú Para nosotros Es como Es un montón Pero también va en el trabajo En cómo ustedes presentan Esos espectáculos Con esas temáticas Que hay veces Que cuando siempre Hablamos Y ustedes vienen No, este año Vamos a hablar de esto Uno le cuesta Después pensar Cómo se plasma Sobre el escenario Y después Cuando uno ve el resultado Y esto lo digo Desde la objetividad Se sorprende Bueno, de hecho Sabemos que esto es un concurso Y que les está yendo Les ha ido súper bien Pero al margen de eso La respuesta de la gente Claro, sí, tal cual La respuesta de la gente Es increíble Más allá de una posición En un concurso Está buenísimo Los mensajes Que recibe la revista ¿No? Porque mismo Durante carnaval En el pleno proceso Ir a los barrios A los tablados Y hacer un espectáculo Que es un fragmento De lo que se presenta En el concurso En el teatro Y que uno trata De ser Lo más profesional posible Y llevar lo mejor posible A los tablados Que obviamente Nunca son Las condiciones Ideales De repente Para una revista Y esto lo digo siempre Siempre Lo hablamos siempre El grupo de baile Que hay veces Que tiene que separarse Para las condiciones Del piso Muchas veces Tenemos un escenario Así chiquitito Que está armado Para una murga Y decimos ¿Cómo hacemos? Tenemos nueve músicos Seis cantantes Doce bailarines ¿Cómo hacemos Para subirnos todos Y bueno Y de alguna forma Los cantantes Y los músicos arriba Y los bailarines Y bueno Bailaremos en la vereda Y nos ha pasado Pedirle a la gente Que se corra un poquito Y poder bailar Y después que nos vamos Recibir mensajes En las redes De la revista Como los recibimos De gente que nos ve En los tablados Y nos agradece No tienen precio Por eso es lo que digo Que me parece Que ha excedido Lo que ustedes En un inicio soñaban Y qué va a pasar En el 2025 Y en el 2025 Y bueno Seguimos Por el mismo rumbo Que venimos nosotros Desde el inicio Que nos gusta El darle voz A los que no tienen No tienen O no son escuchados Y hay muchas cosas Muchas problemáticas sociales Que nos tienen que preocupar Y quizá No preocupan tanto O no se ocupan tanto Entonces Bueno Tenemos sí La propuesta Totalmente definida No quiero adelantar mucho Usted diga lo que se puede decir Julio Cuando se pueda decir Viene y no cuenta Va a estar tremendo Va a estar tremendo Fernando Otras me hacen No, no Yo viste que no presiono nada Va a estar tremendo No se cuenta lo que se puede Lo que sí vamos a O sea Vamos a decir Y además hay mucha gente involucrada Claro Porque hay un gran equipo técnico detrás Porque aparte después puede variar Alguna cosa Y después van a decir Ah, pero mirá Julio Claro Y es totalmente No se tiene un archivo Por eso es que uno se cuida No resiste Ya lo sé Es algo que se usa Y queda bien Vamos a decirlo No, bueno Siempre uno tiene parte de una idea Y después se empieza a montar No, pero va por el mismo rubro O sea, por el mismo camino El camino es eso Nosotros no vamos a cambiar el estilo Queremos dejar un mensaje Y con el estilo de tabú Exacto Que nos falta el glamour este El brillo, el vestuario Y bueno Creo que también en algún momento Queremos como sorprender O de repente en alguna cosa En algún punto Porque Sí, el estilo de tabú La malicencia y todo Pero va a ir por otro lado Un poco más Ay, pero me estás dejando Como una intriga este chiquilin Con más potencia Más potencia Y yo que este año Tengo que manejar la ansiedad Julio Te lo pido por favor Pero van trabajando Sí, sí, sí Tal cual Ya empezamos a trabajar El equipo técnico Por suerte Se mantiene el mismo Del año pasado Habiendo ahí algún Cambiecito En la parte de textos Que este año Va a estar con nosotros Bueno, José Un poquito Ahora vamos a eso Están los textos En los textos Bueno, José María Novo Que el año pasado Estuvo en la puesta en escena Ahora va a estar Más metido de lleno Aparte de la puesta En los textos Y vuelve Sebastián Mederos Los conozco Los conozco a los dos Conozco a los dos Porque son justamente Los dos Quienes que escribieron Ola Inclusive Además talentosísimos Tremendísimo José Mani Que decir Y se va también Sí, un crack Un divino Yo ya creo que Es una parte Tiendo objetiva Que la tienen Re contra Segura Sí, seguro Bueno, ellos van a estar A cargo Van a estar a cargo De los textos Bueno, después En la parte de musicalidad Arreglos corales Y musicales Va a seguir Juan Steiner Por supuesto Un crack Otro genio Sí Bueno, Matías Dopasso En todo lo que es La estética de pantallas Y elementos escenográficos Eso también Como va a un lugar Importantísimo En los espectáculos Y al menos En nuestros espectáculos Son importantes Y además El recurso bien utilizado Hace la diferencia Tal cual Y después, bueno En Corea Fé y Baile Vamos a seguir Obviamente estoy yo Sigue Eugenia Melo Divina Una crack Se suma También Nadia Grajales Ay, está La cara de Eduardo Fue un poema Y hace un gesto Qué feo De a poquito De a poquito Dice así Qué feo De a poquito Nadia es una tremenda artista Tremenda bailarina Que es alumna mía también Claro, tampoco Claro Pero además Porque salen los muchachos Por eso Dice este chascarrito Sí, sí Que ahora, bueno Está en Estados Unidos Aprendiendo un montón Y también se va a sumar Al equipo técnico A hacer alguna coreo Y en algún momento Va a salir En algún momento Dice, seguro Dice, tienes el contrapunto Vamos acá Que si no nos va a tirar con algo Y también, bueno Nahuel Silva También se suma Que también está Sobre el escenario Y también se va a sumar A la parte coreográfica Que es también Un bailarín De estos De la nueva onda Viste Que tiene un lenguaje Corporal muy especial Bueno, poder sumar Todo Desde su conocimiento Y el vestuario Y el vestuario Para qué vamos No, pero vamos a decirlo Si va a nombrar Todo el equipo técnico No nombraron Tenemos al mejor Vestuarista de carnaval Por supuesto Que a ese Le firmamos contrato Ahí renovaste Renovaron Tal cual Que es fair Obviamente Sigue en el vestuario Pero el equipo técnico Sigue el mismo El equipo De componentes Sigue el mismo Con algunos cambios Si sumamos Para cantar Y para actuar A este año Antonella Puga Por eso que estaba diciendo También Por eso Está enojadísimo Fue parte de los muchachos Y este año Se dio Una genia Que bueno Anto la conocemos De carnavalas promesas Que salían la contra Pero por eso Figura Por eso Es una genia Talentosa Acá en realidad Es que Se van compartiendo Los talentos Sin duda Un año cada otro Ya Vamos compartiendo Bueno Mariel sigue Por supuesto Diego Berardi Jessica de Mestoy Esteban Casteriana Candela Lofiego Que fue figurada Claro Cando una genia Total Talentosísima Talentosísima Un gran equipo Julio Que está Dando la antesala Que va a ser un carnaval Estamos muy contentos Súper disfrutable No quiero despedirte Sin preguntarte Rápido Masterchef Ay Estamos ahí Descubrí Sin contar demasiado No te tenía Esta beta culinaria Eh Si yo Bueno si Me gusta cocinar un poco Se ve Eh Pero está Era un desafío personal Ahí va a salir de la zona De confort A otra cosa Y esto Empezó Cuando Fernando Me dijo Mirá Juli Hay un casting Para Masterchef Anotate El año pasado Yo le digo Vos estás loco Mirá si me voy a anotar Porque aparte Me da vergüenza Soy vergonzoso Yo te entiendo Te lo juro No te entiendo Julio Yo te entiendo Me da un poquito Pero venciste esa timidez ¿Te anotaste el casting? El casting era virtual Había que hacer un video Y le dije Fer Andate Y yo hago el video Yo hago el video Porque me va a dar guay Dale Julio Yo te grabo No Lo hiciste solo Puse el celular En un trip Hizo el video Esperá Y cuando Fue todo lindo el casting Y cuando viniste Cuando fue Bueno me avisaron Que quedé preseleccionado Después tuve que volver otra vez A cocinar en el estudio A presentar mi plato Y hablar un poco Hacer como prueba de cámara Volví a quedar preseleccionado Y cuando tuve que ir a cocinar Para los jueces Ahí bueno Ya fuimos con Fer Fue un momento épico Pero estás disfrutando Yo siempre digo que Fer Tendría que estar en mi lugar Porque él se roba el show Pero Él se roba el show Próximamente Él no entendía nada Próximamente Julio nosotros disfrutamos mucho De todas tus facetas Tanto en Masterchef Como en Tabú Y te agradecemos Por habernos acompañado De verdad Por favor Y ya te vamos a citar otra vez Cuando ya se pueda decir De qué trata Y el nombre del espectáculo Seguro que sí Va a ser un gustazo Recibirnos Y obviamente Como siempre Estamos más que a las órdenes Porque nos encanta venir acá Porque siempre Nos tratan de una manera divina Y siempre están ahí Al pendiente Y eso está Está bueno Que los artistas Poder sentirnos Que hay apoyo Y que hay difusión Y eso está de más Muchísimas gracias Julio De verdad un placer Un placer Un saludo grande Para toda la familia de Tabú Y ahora vamos a continuar Con el que tira letra De atrás Eduardo Martín Dale Qué dolor Qué dolor Con Anto Puba Pero le decíamos lo mejor En Tabú En momentos de festejar La solución Es confitería Banzai Y escuchá Y escuchá muy bien Lo que te voy a decir Porque ahora Te da Más Sí Mucho más Escuchame bien Es muy simple Lo vas a sacar al toque Cuando vos festejas un cumpleaños O un casamiento No siempre Esa gran fiesta Es el mismo día No se hace Y sí se hace Una reunión familiar Es decir Algo más chico Que tiene Más gastos Banzai Te lo soluciona Sin gastar más Sí Llegó Doble fiesta De Banzai Con cada lunch Para cumpleaños O casamiento Te regala Un lunch Familiar Espectacular Te pongo un ejemplo Cumpleaños de Lolo Que lo festejamos Hace muy poco En la fiesta La fiesta No fue el mismo día De su cumple Porque era día de semana Porque era día de semana Que fue el domingo Entonces ¿Qué hago yo? Llamo a Banzai Y le digo Quiero Un lunch Para el domingo Para 60 personas Bueno Y Banzai Te regala Un lunch Familiar Para que lo puedas Disfrutar El día del cumple Entre semana Es espectacular Y además Sigue con los precios Congelados Dale Porque contratas El servicio Ahora Y lo vas pagando Como puedas Al precio De hoy Sí Marzo del 2025 Tengo fiesta Lo pago al precio De hoy Lo voy pagando Como pueda Y congelo El precio Es espectacular Doble fiesta De Banzai Y además Precios Congelados Es una locura Llama ahora Ahora mismo Al 2 2 9 2 2 3 7 8 Te lo repito 2 2 9 2 2 3 7 8 Todo rico Porque llegó Banzai ¡Ana! ¡Ana! Vení, Ana, Laura Vení ¡Ana, Laura! Vení El control Quiere Si Si se lo puedo Llevar ahora Si no, no Ay, Dios mío Vos me llamaste Porque tengo que repartir O porque querés probar A ver, dile A ver, Lu Por favor Subime Una bandejita Por favor ¡Oh! Lu Ahora hacemos un mix Y le subimos No se preocupen Mientras que Eduardo Disfruta de verdad Mis preferidos Los olímpicos de Banzai Son todo lo que está bien Y los pinitos Pará, pará Mirá esto Es un brownie Mirá esto Es un brownie Mirá esto Lo que es Ese brownie Que se ve húmedo Con dulce de leche Merenga arriba ¿Puedo llevar? ¿Puedo ahora? Pará, pará Esperá un minuto Que algo está resolvido Pero pará Vamos los dos Vamos los dos De a uno De a uno Por las dudas Dejá que eso me quedo acá Llevále lo dulce ¿Sabes como me dicen a mí? Ay, ojo, ojo Lleva una Lleva una Dame la otra Poneme acá la otra Poneme acá la otra Dios mío Ahí voy Qué miedo ¿Vos puedo ir probando uno Mientras que vos llevas? Ahí voy Dale, llevá Eduardo Sí, sí Ahí voy Andá tranquilo Andá tranquilo Está Aldo Ahí está todo frío Vamos, vamos Aldo Vamos Te tengo fe Aldo Vamos Comple alta Ya les doy ¿Quieren? Llega tarde Bueno, tranqui, tranqui Hola Doctor Tránsito Ya vengo contigo Vengo Vamos, vamos No importa la luz Seguimos Vos seguime Aldo No te caigas Por favor Eduardo Te pido por favor Que tengas cuidado Esa escalera es complicada Pero mirá como estoy así Ojo Aldo también Porque lo bueno es que llevas lo salado y lo dulce Es genial Ay, de espalda Ay, el momento triunfal Te van a amar Permiso Te van a amar Lucía Lucía, disfrute Claro Claro, uno y uno No estamos escuchando lo que están hablando Pero creo que lo que está diciendo es que quieren que los dejen el control A ver sonido Muy bien Pero perfecto Convidando Muy bien, Eduardo ¿Por qué? Porque todas estas delicias son de Bansai Y nosotros las podemos disfrutar Y Eduardo hace que todo el equipo lo comparta Y vos podés hacerlo también en tu reunión En tu fiesta En tu cumpleaños Eduardo, no te escuchamos yo Te lo digo con mímica Ahora sí Ahora Ahora sí Nos vamos a la tanda Bueno Y venimos con mucho más Dale que va En el 10 El canal uruguayo Seguimos en vivo En la pantalla del 10 Son las 16, 51 15 grados Nos queda mucho por delante Se viene el Coco Chahue Se viene Majo Y la del 13 Se viene ahora la nota musical espectacular Pero la comida está pronta ¿Por qué? Porque llegó la combinación perfecta ¡Qué rico! La combinación del amor Que es pasta juliana Y helados oasis Primero te presento Estas espectaculares pizzas Y no hay comida más rica Para un niño que la pizza Y esta pizza con muzarella Aceitunas y jamón Es mi preferida Y la de Agustín Y la de Lolo También Es de mi team Sí, porque ama las aceitunas Las monunas de ese Agustín Ama Y cuando yo hago esto acá Mirá esa muzarella ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Ay, ay, 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 ay! Momento televisivo ¡Oh! ¡Qué rico! ¡Oh! ¡Mirá! ¡Oh, no! Quiero robar la aceituna Que se cayó Queda mal Ojo, ojo Estas delicias Estas pizzas espectaculares Si las querés comer hoy Hoy de noche Quiero hacer noche de pizza Como hablamos siempre Tenés que ir al MAM Al Mercado Agrícola Porque allí en Congelados de la Agrícola Tenés este y todos los productos de Juliana Y de Oasis No, y aparte Las pizzas Las de panceta me encantan ¿Me estás con un plano cerrado Para que yo vuelva a comer celita? Sí, yo les digo que hay otras opciones Tenés de panceta Tenés de peperones Tenés la muzarella clásica Que también es deliciosa Y muchísimas cosas más Porque también están las empanadas Que las empanadas tenés de mejillones Tenés jamón y queso Tenés de carne Tres empanadas Todos los productos Y el local ahora del MAM Que es uno de los locales Que podés ir a buscarlo Que es espectacular Que está más grande Ves todo espectacularmente Es en Diagonal En la Plaza de Comidas Ahí es una posibilidad Si no, de lunes a viernes En Congelados del Cerrito En Generaciones Esquinas Cerrato O en las mejores casas de congelados Están todos los productos de Juliana Que son espectaculares Todos Y hay un montón de otras cosas De Juliana Siempre uno dice Pasta Juliana Pero no solo pasta Hay de todo Cazuelas de lentejas Mondongo Canelones Lo que quieras Lo que se te ocurra Churros ¿Querés churros? Y voy a decir una cosa ¿Querés churros también? Tortas fritas Un buen Para Anita Yo te voy a hacer una pregunta Ay no Hay algo Que le pueda ganar ¿A qué? A invitar a un niño Con un buen palito de agua No, es lo mejor Así, así Palito de agua Es ideal Me acuerdo que los cumpleaños de Abus Era el implantable Era el que me pedían Es helado frutales Frutales de Oasis Son la combinación perfecta Pizza Y palito de agua ¿Qué tal? Ideal Y nosotros vamos a Helado frutal Este es helado frutal Este es multifruta Tenemos, ¿no? Este el que tenemos ahora Es el multifruta Heladero Helado Perdón, me crucé de todo Helado Eduardo, helado Está el señor Coco Echabue ya Capaz que le gusta El helado multifruta De Oasis Se está mirando Por el rabillo del ojo ¿Querés Oscar? ¿Querés Oscar helado? ¿Bien? Gracias ¿A qué hora voy? ¿A qué hora voy? ¿A qué hora voy? Toma ¡Hola, Coco! Toma Todo para vos Ahí es todo Ahora se viene Ahora se viene el Coco Para hablar A los compañeros Tenemos helados acá Porque si serás Alcabuelo Todos Todos para el Coco Todos para el Coco ¿Nos vamos con la nota musical? ¿Les parece? ¿Estás bien? ¿Estás lleno? Se pide llamando al 2215-6694-2215-4412 para tu fiesta o evento Ahí o si no para pedir para tu casa también Porque podés hacer el surtido, llenás el freezer para toda la semana y te olvidás y comés riquísimo Y además si tenés un evento, ellos por ejemplo te prestan el freezer para el caso de los helados Si no hay para donde mantenerlos, ellos te prestan el freezer 2215-6694-2215-4412 y la verdad te solucionan la vida, tanto en tu casa como en una fiesta Exactamente, voy a guardarme el... Vaya a guardar, vaya a guardar el helado Yo le voy a decir una cosa Siga mandando Dale al 7123 Estamos jugando por una tablet de los amigos de Multi Dale al 7123 Y en un ratito se va la tablet Y ahora si nos metemos en esta nota musical Que lindo Me encanta El folclore acá en Dale que va con Cople Alta Que lindo, bienvenido Cople Alta, Néstor y Alejandro, bienvenido Que lindo hacer esta nota musical y con ustedes la verdad Gracias Como Chávez grita, ídolos, le gritan, les aplaudan Es un muchacho con el que tenemos problemas Ah, tiene problemas Ah, problemas Sí, hemos tenido problemas, sí, atrás de los escenarios Ah, no Claro Mirá Claro Saben que... No sabía, el Coco no Perdón que... Usted es la nota musical, obviamente, gracias por... Haber estado acá con nosotros Pero el Coco Chávez próximamente va a venir a la nota musical La mejor, se aplaude solo De verdad, va a venir con... Tremendo, tremendo No entiendo entonces qué vino Hoy vine a hablar de otras cosas que hacen Ah, ok Para anormales Que están todos agotados también No sé, viene a... No sé, a ver Muchos kioscos ahí Viene a jugar Hay muchos kioscos para atender ahí Viene a jugar Vamos a ver si se anima Chávez Yo voy a decir una cosa Que acá, a mí, la producción de este programa a mí me quiere mucho Por eso estuve tanto tiempo, ¿no? No Pero si hay una persona que me gana en ese amor Pese a que no haya escrito por su cumpleaños Es al Coco Chávez ¿Sí? Sí, porque pasó el cumpleaños de Oscar Y el Coco no le escribió Pero, mirá, le está escribiendo ahora Pero él... ¿Está escribiendo? Le está escribiendo ahora Mirá, mirá, le está abrazando ahora Pero él me gana Dejan todo por el Coco Chávez Nada más Claro, claro Dicho esto, pasamos a otro tema Copla alta Copla alta que vamos a hacer esta nota musical que a nosotros nos encanta Porque también es una forma de poder hablar un poquito del tema Y también escucharlos en otro formato Y después ya vamos a hablar de todo lo que se viene Pero la primera canción, el primer tema que hemos elegido para esta nota musical Se llama Hablan de ti Un clásico, un temón Pero que además tenemos el privilegio de escucharlos a ustedes junto al Chacho Haciendo este tema Exactamente Es una canción de una... A ver, todos hemos tenido ¿Quién no tiene una historia de desamor en las valijas? Claro Es un texto de un amigo de Alejandro Díaz Que nada Que es parte de la vida misma de cada uno de nosotros Un amor que está ahí Que siempre está ahí Perdón, pregunto ¿Y por qué con el Chacho? Bueno, a ver Por favor Sí Por favor A ver, nosotros nos criamos escuchando y bailando las canciones del Chacho Y bueno Somos muy jóvenes, además Además Y bueno, este oficio tiene dentro de las cosas más lindas que tiene Que es la oportunidad de conocer gente que uno ha admirado toda la vida Y bueno, tener la chance de darnos estos lujos de cantar juntos Es espectacular Y la canción aparte pedía un poco de... De dos y uno Claro, pedía un poco Perdón, perdón Fue la persona cuando tenía la canción ahí Es la persona y dice No, esta canción tenemos que hacerla Totalmente Totalmente Vieron al Chacho y dijeron El Chacho Hay que hablar con el Chacho Es que, a ver, la canción y lo que decía Alejandro Pedía justamente eso Y además De alguna manera Esa canción es parte del proceso en el que... Es parte de nuestra adolescencia, ¿no? De ese amor de adolescencia Donde nosotros crecimos escuchándolo a Chacho y bailando en los bailes del interior Tenía ese significado, además de lo que la canción... Además, rememoraba... O sea, estaba todo ahí Era ahí Y ahora nosotros vamos a pedir Si nos pueden hacer un pedacito de ese tema divino Como es Hablan de Ti Mis hermanos Mis besos que recuerdan tu sabor El gusto desamparo de mis labios Las tercas porfiaderas de mi amor Hablan de ti Cuentan dolor Hablan de ti ¡Qué lindo! ¡Vamos! Bueno, vamos con la... Con la segunda canción Bien Es una canción Que he elegido Que se llama Sin Vueltas Y la primera de Zorofa De la canción Dice más o menos Es bueno que la recuerdes para nosotros No, no, no Para que la refresque para nosotros Por las dudas que se olvide la letra Le voy a decir Es buena esta la canción Y si la voy a contar a la gente Si no la sabe Vale saber que en la vida Estamos todos de paso Que uno nunca de un fracaso Está libre ni salvado Así dice la primera Y lo que quiero relacionar esto Es con la carrera Que ustedes han logrado Y es ¿Cómo viven el tema de los fracasos? En un rubro Que el ser artista En un país tan chiquito Es difícil Pero ¿Cómo han convivido con eso? ¿Cuándo se han podido dedicarse? Si se dedican 100% a eso ¿Cuándo han tomado ese paso De dedicarse 100% a eso? Cuéntenos un poquito Bueno Hubo un momento En el que la pregunta Fue inevitable Cada uno tenía Sus actividades paralelas Nos dedicábamos a otra cosa Y llegó un momento En que El tiempo que demandaba Dedicarnos a esto No permitía Que llevar dos actividades A la vez Y bueno Tuvimos que plantearnos El decir Damos el paso De dedicarnos a esto Con toda la incertidumbre Que eso implica Y bueno Relacionándonos con la canción Es un poco eso Nadie está libre Pero también hay que jugársela En la vida Todos nos enfrentamos Con esas decisiones Con esos trances En los que hay que jugársela Y bueno Cuando toca, toca Pará Cuénteme ¿Tomaron el paso juntos? O sea Ese de dejar ¿Lo pudieron hacer? Uy uy Caras de rato Relativamente Casi juntos ¿Pero lo conversaron Esto mutuamente? ¿O fue como una Decisión individual Que Es que es muy Eso es muy individual Muy personal Claro Porque la vida De cada uno Estaba en diferentes momentos Claro Justo en ese momento Valga la redundancia Pero fue muy cercana La decisión Que decir Fue Me atrevo a decir Que el mismo año Antes Resolvimos los dos Cerrar el resto ¿Cuántos años de carrera Llevamos? Vamos a arrancar A celebrar 20 Es que en el 2005 Fue cuando hicieron Cuando empezaron A trabajar juntos Exactamente Porque antes tenían Como Otros Otros kioscos Como otra gente Que está por acá Como todos ¿Cuándo piensan Que fue ese punto De inflexión De poder decir Bueno Puedo estar viviendo De esto Me puedo animar Yo creo que fue Aproximadamente Unos Que se yo Cinco años Después de Que empezamos A dedicarnos a esto Lo que decíamos recién Llegó un punto En que la demanda De tiempo Y de trabajo Era demasiada Y tuvimos que Bueno Decir Vamos a darle a esto Y encarar Bueno Cinco años de Intentar Sí De transitar Sí, claro Y eso como juntos Pero antes Se habían transitado También la carrera De la música Muchos años antes Quiero decir Haciendo construcción De Y uno siempre Esperanzado Buscando ese momento Claro, obvio Pero Muchas veces Esas cosas Implican tomar la decisión Sin Demasiada evaluación Sí, claro Porque El otro día hablábamos Con unos colegas Exactamente de eso Muchas veces Visto desde afuera Hay gente que diría No, yo en esa circunstancia No doy el paso Y o al contrario Si, pero yo ya hubiese Dado el paso hace años Si estuviera la situación En la que estás vos Pero hay que estar En el zapato de cada uno Es muy particular Para saber cuándo es el momento Yo no estoy en los zapatos De ustedes Pero sí Me encantaría escuchar El tema sin vueltas Se podrá Ahora que nos refrescaste La letra Claro Si no seguimos refrescando No pasa nada Si ustedes me piden Yo se las tiro Es muy bueno Pero yo soy apuntador Pero me gusta eso Por la duda En vez de teleprompter Físico Teleprompador Físico Es buenísimo Vale saber Que en la vida Estamos todos de paso Que uno nunca De un fracaso Está libre Ni salvado De que nadie Es más que nadie Y ese pensar Es un faro Ni el patrón Ofrece amparo Ni es el peón Un desgraciado Vale saber De que el hombre Andar solo No ha nacido Que si se va florecido Deja en la huella El semperar Tanto que dice Esta canción Tanto que dice No se equivocaron En la letra No, no, no Estuvo muy bien No sé Fue muy claro Muy preciso Bueno, buscame ahora Entonces así seguimos Por las dudas Chequeando sin bandera La busco Por las dudas Por las dudas Por las dudas Porque ese es el tema Que le vamos a pedir ahora Y un poquito hablando De lo que hacía referencia Al colo Ustedes en 2005 Toman la decisión De hacer este copla alta Ya el año que viene Festejando 20 años Vamos a arrancar Este año a celebrar Este año ya lo festejamos Vamos a arrancar A festejar un año De celebración Y eso va a ser En el teatro de grano Que se empieza a festejar 29 de noviembre Ahora lo vamos a hablar Teatro nuevo Me gusta Pero lo hablamos Más adelante de eso Porque va a ser Una fiesta Ustedes son nacidos De 33 En Santa Clara De Lomar Le mandamos un beso Grandote Además la tierra De mi abuelo Rubén Así que tenemos Parte del corazoncito Allí en el río Olimar Que dicen que Quien prueba el río Olimar Quien entra al río Olimar Después vuelve Siempre vuelve Siempre vuelve Yo puedo decir que sí Vamos a ver si todos Los quieren Siempre vuelve Pero a traerle la pregunta Para este tema Sin banderas La consulta es Dos muchachos jóvenes De Santa Clara De Lomar Con el folclore Y la música En la guitarra Trascender Y hoy por hoy Estar hablando Que 20 años después Van a estar llenando Un teatro de verano Se trascienden Las banderas Se trascienden Las fronteras Lo imaginaban esto Hace un tiempo atrás Cuando dieron ese paso Del cual les decía Eduardo A ver Yo creo que uno No imagina esas cosas Puntualmente ¿No? Porque Me parece que un poco De lo etéreo Que tienen los sueños Es importante Uno no ve cosas Con tanta concreción Porque si no Los sueños serían Un poco Mezquinos Soñar una cosa Tan puntual Pero creo que uno Cuando Se lanza el camino De algunas cosas Tiene esperanza Que el camino Lo lleve Lo más lejos posible Indudablemente Después uno ve Con las cosas Que se encuentran En el camino A ver Hemos tenido Una suerte muy grande Encontrarnos Particularmente Con gente Muy importante Que ha formado Parte de este camino Que ha sido esencial Que es la parte fundamental De todo esto Sin esa gente No hubiésemos Seguido construyendo Hay gente que te avisa Hasta acá bien Ahora tenés un trecho Más allá Como una cosa De avisarte Lo que vendrá después No lo imaginábamos Pero Uno no puede decir Que no Que no ha puesto Los sueños En eso también Creo que hay un poco De los sueños En todo eso Seguramente Lo que va a ser Ese teatro verano Y a tantos kilómetros De Santa Clara Coincido con lo que dice Néstor Uno en el día a día No lo vive O sea Eso Vivís intensamente El momento Que estás atravesando Y uno mira para adelante Pero no mucho O sea Claro Este Para cuidarse también ¿No? Es importante O sea Para resguardarse Claro O sea Se trabaja en pos de Claro Pero bueno En realidad Hay mucho que no depende De uno Como lo que decía Néstor De dar con las personas Indicadas en el momento justo Entonces en definitiva Hay mucho que va en la suerte Y bueno Hay que dejarse llevar También un poco Y ahora nos dejamos llevar Y cantamos un poquito Y nosotros disfrutamos Entonces este tema Sin banderas Esto sí que hace mucho que no Esto sí A ver En la plaza de la vida No plantaremos banderas Ni vivaremos caudillos De cualquier color que sean Porque la palabra pueblo De tanta usanza Está enferma Muchas bocas masticaron Lo más frutal De su esencia Porque la palabra pueblo Espina en independencia A nadie le pertenece Y vibra en su propia médula Que de buenas intenciones Están sembradas las sentas Pero el sueño mandatario A todas las estropea Por ahí va a estar ¡Bravo! ¿Salió más? ¿Ven, un poquito? Cortito No hizo falta letra No, no, bien, bien Me encantó Me encantó Me encantó Vamos a ir con otro Que es Quiero perderme en el monte ¿Está? Pero lo que yo le quiero contar ¿Qué fue lo más lindo Que le dio la música? Este trayecto Estos 20 años Que van a arrancar A celebrarlo este año En el Teatro de Verano En noviembre Y que van a seguir en el 2025 ¿Qué fue lo más lindo Que ustedes consideran Que le dio la música? Los vínculos sin duda Es decir Esa gente De la que estábamos hablando Encontrarse con gente Este Necesaria En los momentos justos Nosotros recorremos mucho el país Claro Y Y Llegar a La mayoría de esos lugares Y que La gente abra la puerta De su casa Y te Siente En la mesa familiar Este Previo a los shows Y demás Que con Eso se da mucho en el interior Se da muchísimo Y Y Los que vivimos en Montevideo Eso lo vemos como un halago Muchas veces nos tocó No sé Con carnaval Ir con el conjunto A algún teatro Y Y después los esperamos No sé En el club del barrio Y Y hay como todo un amor Que Que se brinda Que Que acá no pasa No sé Que No sé qué pasa afuera O en el interior Mejor dicho Pero acá no Acá no hay ese 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 A veces A veces me parece Que esas cosas Las generan también Este Un tema de cercanía Porque digo En esos pueblos Toda la gente se conoce Uno al recorrer tanto Y volver tanto A los lugares Empieza a formar parte De De nada De conocer al vecino Sabés que cuando fuiste Almorzaste Con la familia De plano Te volvés un poco Parte De eso Sin duda Que eso ha sido De las cosas más importantes Todo el resto Bueno Es el resto Y ahora con respecto A la letra De la canción La pregunta es Al momento de componer ¿No? O al buscar una composición ¿Hay que atender un poquito La letra pensando En el interior? Pensando que sea Representativa Para todo el Uruguay? ¿O eso no lo piensan? No Puntualmente en este caso Es una canción De Oscar Macita Un amigo Bueno De toda la vida De Santa Clara En nuestro caso Pasa mucho eso Nosotros No escribimos Prácticamente Hay muy poca cosa Lo que si hacemos Es musicalizar De repente Textos de otras De otras personas Que no es el caso En este caso La canción Es de letra y música De Oscar Pero ¿Pero al elegirla Como repertorio? Al elegirla Uno no piensa Digamos En el impacto En la funcionalidad De la canción Elegirla Por el impacto Que pueda llegar a tener Sino por el impacto Que tenga en uno primero Porque si no Después Es difícil Defenderla debajo Del escenario Que también es importante Y bueno En este caso Es una canción De Oscar Que habla un poco De un momento De hartazgo Y de rebeldía Y bueno Me quiero ir al monte No me busquen más Bueno No se vayan No se vayan Pero háganla Ahora Por favor Quiero perderme En el monte No me vayan No me vayan A buscar Se lucen En el horizonte Piedra, río Y arena Y ser espuma Viajera De la palmera Quiero perder el botear Y reventar En los trinos En el pico De un solzal Quiero perderme En el monte No me vayan a buscar No me vayan a buscar Con mucha rebeldía Y ahora me voy Para otro lado Porque el siguiente tema Es mañana me voy Para el pueblo Del monte No vamos para el pueblo Bueno, sería al revés El que se va Sin que lo echen Vuelve Sin que lo llamen Vuelve Hay que probar No te hagas el rebelde Que después volvés Como loco Igual hay que probar A veces tampoco funciona A veces tampoco funciona No funcionaría En todos los casos Pero este tema También Este tema Lo hicieron con Carlos Alberto Rodríguez Exactamente Con Carlos Alberto Que queremos mucho Otro gran referente E imagino que también Debe de ser alguna De esas personas Sin duda Sin ninguna duda ¿Cómo es que se acerca Esta posibilidad De hacer este tema con él? A ver, de la misma manera Que con todo el resto Quiero decir Las cosas que pasan Encima del escenario Que pasan en los discos Por lo general Están Se construyeron abajo Atrás del escenario En otro ámbito En asado En comida En juntada En pequeñas conversaciones Esperando para actuar Con Carlos Alberto Tenemos un vínculo Amistad de muchos años Este Él es mayor que nosotros Bastante mayor Vamos a decirlo Para que quede claro Porque nosotros le decimos Viejo a veces Pero Vamos a hablar con Carlos Bueno Digo Hay otro El coco también Es mucho más viejo que nosotros Está bien, está muy bien Es verdad Mucho ¿Para cuánto era Que tenía el coco? 62 Y el coco tiene 62 ¿Cómo? 62 El coco 62 Yo lo que voy a decir Es que el coco es capicúa El año de nacimiento Con el cumpleaños Nada más Tomá pavón Para el año No puedo Pará Es capicúa Ah, mirá 66 La cara de Chávez Muy bien Muy bien Muy bien Miren que él va a estar después de usted Va a tener el derecho a réplica Eso me está preocupando Por eso dejemos todo jugado Mañana me voy para el pueblo Eligen hacer este tema Vamos a cambiar de tema Hablamos de acá Que como nos decían Bueno, que pasa con todos los que hacen temas Ese vínculo que se da arriba del escenario Porque surge de bajo Surge de bajo La mayoría con los que Todos con los que grabamos Con los que hemos hecho cosas en conjunto Hay una afinidad De otro lugar Porque si no No tendría mucho Tampoco lo que decía Alejandro No tendría mucha defensa a la canción O sea No es la El El generar Como decir Espacio de difusión Compartir cosas Por generar espacio de difusión Hay un tema de feeling De hacer cosas Porque tenemos ganas Y demás Con Carlos Alberto Es un tipo que queremos muchísimo Esa canción en particular Este Es de un amigo Habla de una cosa Que conocemos mucho nosotros Que es que El interior Se ha ido un poco despoblando La zona rural del interior Bueno Por distintas causas Que Que no vienen al caso Pero que Que no hay solución aún Y que Y que de alguna manera También Este Hace que Los lugares Vayan perdiendo Un poco de identidad Cuando la gente Se empieza a ir Este El lugar empieza a perder También Este Identidad Porque al no haber nadie Que Que esté ahí Que construya un poco De esa idiosincrasia Esas cosas se pierden Que lindo Podemos escuchar un pedacito Entonces Por favor A ver si nos acordamos Arranquen Mañana me voy Pa'l pueblo Adiós Mi chacrita vieja Me vas a extrañar De gusto Te voy a extrañar De veras Mañana Seré Pueblero Mañana Serás Ajena Adiós Cañadita muda Siempre verde Y siempre quieta Que de gurí Refrescaste Mis pies Con agüita fresca Y goteaste De mojarra Mis revelos De la siesta Vamos Bravo Bueno y ahora viene la chapa La chapa Mira Voy a hacer un juego A ver Pero no me mientan Me estás pidiendo mucho Voy a confiar en ustedes Estás Voy a pedir Sos muy incautas Que me digas Un tema en la cabeza Para cerrar Un tema en la cabeza Un tema en la cabeza Ok A la cuenta de tres Lo dicen Ok A ver si es el mismo O no Ok 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 No traten Pará No No traten de adivinar Pará Pero tenés Pará Nos conocemos Hace 31 años O sea Hay telequinesis ya Pará Vos decís Hay qué Hay telequinesis Vos decís que si yo digo Un, dos, tres Dicen el mismo tema Lo vamos a ver Pará ¿Qué ganamos si decimos No toques ¿Qué ganamos si decimos El mismo tema? Y bueno Yo qué sé La Carolina Tengo Banzai No sé No, no, no Júgatela 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 Pará Un, dos, tres Y lo dicen Hay una sola opción Pará Pero hacés telequinesis No me falle No me falle No, no No, no Va Un, dos, tres ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Bien! Funcionó la telequinesis ¿Qué será? ¿Qué será? Sí ¿Tú bien? Pará Se lleva un punto de la carvina No estaba arreglado No No, por supuesto Es la telequinesis Porque ya estaba el límite No, no, no No está arreglado Pero nosotros con la Carolina Cualquier cosa Lo que logra vino Primero agradecerle Vamos a brindar, ¿no? Luego Vamos a hablarlo del teatro de verano Hablarlo del teatro Así que eso lo dejamos para después Pero agradecerle Por la buena vota Se encanta que estén acá con nosotros Gracias a ustedes Nos encanta lo que viene Dicen lo mismo Gracias a ustedes Y si 31 años Ya están ¿Y por qué no vinimos solos? ¿Para qué vinimos los dos Iguales? Es buena esa Lo podríamos repartir ¿Por qué no cantos los solos también? No ¿Qué será? A ver, dale No toco yo Ay, ¿qué será? ¿Qué será? Que anda suspirando por las alcobas Que anda susurrando en versos y trovas Que está encendiendo velas entre las rocas Que anda en las cabezas, anda en las bocas Que en la calle repitan la melodía Que en los boliches brindan con alegría Que están en los mercados Que con certeza Si la naturaleza ¿Será? ¿Qué será? Que no tiene certeza Ni nunca lo enterar O que no tiene arregla Ni nunca lo enterar Que no tiene medida Ay, ¿qué será? No vergüenza Ni nunca lo enterar Ni nunca lo enterar Que no tiene sentido Bueno, ahora sí Es botellón, pero reservado Muy bien Vamos a brindar por lo que va a estar pasando en el Teatro de Verano 29 de noviembre 21 horas, las entradas ya están en venta a Ticantel Vamos a arrancar a celebrar los 20 años Que va a ser un cumpleaños gitano Porque va a durar todo el año Me encanta Y va el inicio de este cumpleaños gitano Es en el Teatro de Verano En el Teatro de Verano Con muchos invitados Que nos estamos reservando Los hombres aún Pero Qué secreto ¿Qué quieren? Pero es gente que queremos No, pero está muy bien Y es esa gente que se han encontrado en el camino Como sea en referencia Exactamente Parte de esa gente no hemos encontrado Y por ejemplo Después de lo que dijeron de Carlos Alberto De la edad y qué sé yo Usted No sé si va a ser uno de esos invitados No sé si va a aceptar No queremos dar nombres Pero hay algunos viejitos que están invitados ¡Ay, Dios! No, pero ¿Cómo dijiste? Viejitos con cariño Ah, con afecto Con afecto Claro La verdad que Viejitos igual Agradecerles Además de que son tremendos artistas Es muy divertido Acá viene en el programa Disfrutamos muchísimo Hacer esta nota musical Igualmente Y bueno Antes de noviembre van a venir A tocar con la banda Por favor Un teatro de verano Que va a estar todo remodelado A nuevo 100% a nuevo Divino Una joyita que vamos a tener Siempre fue una joyita Y ahora va a estar espectacular Así que bueno Ahí quieren disfrutar Lo vamos a disfrutar mucho Vamos a brindar Y todos Bueno Quienes Quieren obtener las localidades Ya lo pueden hacer A través de Ticantel Ya están a la venta Hay algunos sectores Que están agotados Ay, pero falta un montón Qué fichado Tenemos una familia muy grande Tenemos una familia muy grande Claro Dios mío ¿En serio? No digan No, no se echen menos Están agotados Chicos Quedan pocas entradas Quedarán 4.000 Pero es noviembre Es en noviembre Falta mucho Pero eso lo que quiere decir Es que no hay que esperar Hasta el último momento Sino que ya pueden obtener Sus entradas Exactamente Para el espectáculo Y no sabes Ahora Tenía el celular ahí Todos los mensajes Pocas veces recibo tantos mensajes Prísimamente De compañeros de la cooperativa Que están mirando Ah, hay unos cracks Copla Alta Mi suelo también Se han ganado el corazón De mucha gente Así que Felicitaciones Un abrazo Están transitando 20 años de carrera Así que Salud Salud Que sea una fiesta Este 29 de noviembre Salud Salud Bueno, y yo los dejo Muy bien Tome tranquilo Ya vengo Vaya, vaya Que están muy bien acompañados Muy bien Voy para acá Javier ¿Cómo anda? Bien, y vos Doctor Tránsito con ustedes ¿Cómo anda? No comió nada Estaba lleno La verdad que Un montón de comida No, no, no Una locura Es una locura Bueno, doctor Javier Un placer recibirte como siempre Y bueno, hay preguntas Que son importantes Es decir Primero, ¿qué es Doctor Tránsito? Bien, Doctor Tránsito Es un estudio jurídico Un estudio de abogados Especializado en derechos de tránsito Y lo que hacemos justamente Es ayudar A aquellas víctimas Que tienen un accidente de tránsito O sea, entre vehículos Que tienen una lesión física A raíz de esa colisión vehicular Y lo que hacemos justamente Es defenderlos Hacerles todo lo que es Los resarcimientos económicos posibles Que pueda tener como derecho Esa persona Como también Las acciones penales Que fueran necesarias Bueno, y la pregunta es ¿Cuáles son esas? Si bien lo importante siempre es Primero es la salud Y después 099-002-002 Que es Doctor Tránsito Y él Yo llamaría y después veo Cuáles son las reclamables o no Pero igual, te pregunto ¿Cuáles son las lesiones reclamables? Lo que bien decís Eduardo La consulta es gratuita Así que haga la consulta Eso es importante Porque si no estoy mirando No, esto sí, esto no Llama, gratuito Exacto Y después ves Incluso trabajamos a resultados O sea que tampoco Esa persona va a tener que desenvolver Un peso para nada Pregunta importante ¿Qué lesiones son resarcibles Económicamente? Las lesiones de gravedad Una quebradura Una esguince Una fisura Una lesión de un órgano Son aquellas en definitiva Lesiones que me impiden Seguir trabajando Por una X cantidad de días De meses Y me trastocan el diario vivir Y que justo O sea, ¿qué es lo que queda por fuera? Un simple golpe Un traumatismo Un corte Que me hizo unos puntos Y que al otro día A los dos días Puedo estar trabajando Esas situaciones no Porque de hecho La ley no las contempla Sin las lesiones graves Eso es importante Y bueno Y esto Una de las cosas que decías Tampoco Esto de preguntar Si hay que poner plata Para empezar El trámito O para consultar mismo No, no O sea, muchas veces La gente a veces puede pensar Pucha, no llamo Porque Aparte Algo entendemos En el doctor tránsito Justamente que Un accidente de tránsito Te trasdoca el diario vivir Lo que hablamos siempre contigo Las cuentas siguen llegando Percibo menos Por mis ingresos salariales Porque no puedo seguir trabajando Entonces Dentro de ese contexto Que obviamente Más que lo conocemos Es imposible para mí Venir a plantear Un pacto de honorarios Que me paguen X dinero de antemano Y también es una forma De garantizar mi trabajo Entonces En definitiva Algo importante es eso Que la persona Que haya tenido Un accidente de tránsito Sepa que No tiene que poner Un peso para nada Que yo solamente El estudio va a cobrar Si esa persona cobra Y si no se cobrase Por H o por B Que a mí no me deben nada Bien ¿Y todo el país? Todo el país Tenemos clientes En todos los departamentos Y yo siempre digo lo mismo Javier Sábado Sábado Pone la cara acá O sea que Más credibilidad Que esa Imposible Así que eso Repetir el número Que es el 099 002 002 Eso Llamás No te cobra la consulta Y bueno Después ves todo lo que podés Y también Si pasó hace tiempo También lo podés Llamar para reclamar Exacto Siempre que tenemos Hasta dos años Es un caso únicamente De lesiones O hasta cuatro años Podría ser Sin responsabilidad Del otro En la provocación Del accidente Javier Gracias Un placer Siempre claro Como siempre Un placer El próximo sábado Vení sin comer Viste que Sí, sí Ya veo que te va a hacer dieta Vení sin comer Nosotros continuamos aquí Antes de ir a la Divina Adivinador Le quiero mandar un beso Grande y grande A Beatriz Benítez Que nos mira todos los sábados Un beso gigante Para vos Beatriz Especialmente a tu nieto Lea Que sé que te quiere muchísimo Así que para Beatriz Benítez Este beso grande Y a ver Beatriz Si podés participar En la Divina Adivinador ¿Ya participaste? Te recuerdo a ti Y a todos Las pistas Para que descubran Qué es lo que hay Adentro de la caja La primera Les contábamos que dice Manual o eléctrico Vení Eduardito Sí La segunda decía Que también La saqué Hay con destapador La saqué Y la tercera Pista dice Que se usa Para extraer Basta chicos Basta chicos Ya salió Ya sabés A DECUV oficial Dale que va a la fanpage Y ahí en la foto De la caja Ahí podés Poner con qué elemento Estamos jugando Y entre todas las respuestas Correctas Se sortea Una canasta de la Carolina Exactamente Esa canasta de vinos De la Carolina Que son espectaculares Que tenés de todo Para poder disfrutar Y compartir Así que te invitamos A que juegues con nosotros Este Adivina Adivinador Tanta cortita Muy cortita A la vuelta Ya está acá Se viene Majo Y se viene un amigo De la casa Lo recibimos con mucho cariño Como siempre El señor Jorge Alfredo Y Chagüe ¿Jugará? Sí va a jugar Ya volvemos Dale Seguimos en vivo Son 17.35 Seguí mandando Dale al 7.123 Estamos jugando Por una tablet De los amigos de Multi Dale al 7.123 Ya se viene El Coco Chagüe Para conversar con Anita Pero ahora Seguimos con la música Suena Majo Y la del 13 Vamos a gozar Si vienen a dormir No se hagan fuera de aquí Este es el ritmo De mi plena Que te va a hacer mover La tecno plena Que te traigo Te dará placer Para que muevas Tu cuerpo De la cabeza A los pies Y ahora que estamos De fiesta Repitan lo que digo Y no me dejen sola Que esta frena Es pa' que la bailes Si vienen a bailar No vamos a gozar Si vienen a dormir Ya va hasta fuera de aquí Porque en esta canción Ni es pa' ninguno Y si aún estás sentado Tira la silla a un lado Baila, baila sin parar No hay tiempo de descansar Ese baile es para ti Quiero verte a esa ciudad Te mando es pa' acá Te mando es pa' allá Ese nuevo baile De mi tecno plena Te mando es pa' acá Te mando es pa' allá Ese nuevo baile De mi tecno plena Si vienen a bailar Si vienen a bailar Hoy vamos a gozar Y si vienen a dormir Ya va hasta fuera de aquí Baila, baila sin parar No hay tiempo de descansar Ese baile es para ti Quiero verte a esa ciudad Te mando es pa' acá Te mando es pa' acá Te mando es pa' allá Ese nuevo baile De mi tecno plena Muevelo, muevelo y alto Muevelo, muevelo y alto Muevelo, muevelo y alto No lo muevas tanto alto Y baila, baila sin parar No hay tiempo de descansar Y este baile es para ti Quiero verte a esa ciudad Te mueves pa' acá Te mueves pa' allá Ese nuevo baile De mi tecno plena Te mueves pa' acá Te mueves pa' allá Ese nuevo baile De mi tecno De mi tecno plena Majo, entonces está aquí en los estudios de Canal 10 Es un placer Vamos a seguir disfrutando de toda su banda de toda su música pero ahora es un placer recibirlo ya lo dijimos es amigo de la casa lo queremos mucho está siendo un éxito estrenaron el fin de semana pasado ya están agotados hoy, mañana quedan unas poquitas entradas pero para el sábado 31 de agosto Oscar, dejale la copa dejale la copa que yo sigo hablando porque ahora sí vamos a presentar a el queridísimo Coco Echagüe ¿Cómo estamos, Coquito? ¿Vos, Ana? Muy bien y muy contenta de que nos acompañes hoy acá Por favor, agradecido soy yo y bueno, siempre como decís es un placer es mi casa también Por supuesto Claro que sí pero por favor ¿Qué vamos a decir? Pero, esperá un éxito esto para los normales Tremendo, tremendo La verdad que Estrenaron ensayando un montón pero estrenaron con las funciones casi todas agotadas Agotamos el estreno que fue el sábado pasado estamos agotados hoy mañana, domingo que también agregamos función porque íbamos a ir todos los sábados pero debido a que el 24 de agosto noche de la nostalgia la gente sale mucho se decidió cambiar entonces aprovechar y dijimos bueno, hacemos sábado y domingo y ya están a la venta las del sábado 31 de agosto que sería la última allí en el Teatro Mubi entras en movie.com.uy Más el Mubi que es una sala enorme que lleva una capacidad para un montón de gente que ya antes de comenzar tenían funciones agotadas Sí, sí la primera y la segunda estaban agotadas Mirá, ahí estamos viendo alguna de estas imágenes porque además con un elencaso Un elencaso y una temática por sobre todas las cosas a mí nunca me había pasado en el teatro de que una obra hiciera tanto ruido antes del estreno y justamente es por la temática por lo que cuenta porque es un hecho real esto pasó en Merlo en Argentina en el año 2017 un grupo de padres se reúnen en la casa de la directora de un colegio esto lo plantea la obra desde el principio se reúnen en ese momento para expulsar a un niño con síndrome de Asperger que hoy por hoy después fue TEA el trastorno del espectro autista y hoy estamos hablando de CEA porque se cambió la T por la C por condición del espectro autista que es lo que habla la obra y bueno y tira encima de la mesa este tema que pasó en el 2017 pero que pasa al día de hoy que pasa a muchas familias a muchos padres a muchas madres que bueno que muchas veces no saben para dónde para dónde ir no tienen la información necesaria y bueno y viven toda su vida con un tratamiento y viendo y por sobre todas las cosas de lo que hablamos es de ponerse en el lugar del otro y obviamente de la discriminación del bullying y todo eso lo trata la obra y no deja de ser una comedia y muchos dicen pero para cómo una comedia no, no, no no hacemos humor de esa situación de la situación de la condición del espectro autista no, para nada lo que sí es humorístico es los personajes que cuentan esta historia que sí que son un grupo de padres que se hace justamente la representación de lo que pasó y por ahí va el humor de lo que le pasa a estos personajes no, por la situación con la que se expone por supuesto hablaba hoy temprano con Julio del Río y Tabú y qué sé yo y de poner sobre el tapete temas que a veces no son los más escuchados o los que más le suenan y como el arte es una forma de poder llegar a un montón de gente como es en este caso con un tema tan puntual como el que vos contás y que trata la obra para que después sea disparador con cada uno de los espectadores y más porque es lo que tiene este arte vivo de poder después salir y ir a hablar después de la función de cómo ha movilizado a cada uno sabés que bueno eso creo que ha sido uno de los grandes aciertos de Diego Sorondos y de toda la producción de encontrar textos como este porque me puedo ir para atrás y te puedo hablar de Bajo Terapia que también hablaba de un abuso de una violación y no dejaba de ser una comedia pero tiraba encima de la mesa algo que pasa podemos hablar de Botemos Botemos también Botemos que habla de la salud mental totalmente te puedo hablar de Conversaciones con Mamá que es una charla de una madre con un hijo que cuántas asignaturas cuántos hijos quedaron una asignatura pendiente de tener esa charla entonces la importancia de elegir textos que tiran encima de la mesa cosas que nos pasan y que muchas veces como sociedad no estamos preparados como este paranormales no estamos preparados todavía no sabemos cómo actuar ante un caso de esta magnitud porque también lo expresa y lo decimos en la obra a mí no me molesta pero si no está en la clase de mi hijo a mí no me molesta al vecino de enfrente si tiene problemas de salud mental pero que no viva en este edificio que no sea mi vecino de puerta que viva en otro lado entonces ahí es cuando esto hace ruido y está bueno que las obras de teatro lo tiren encima de la mesa para que la obra o sea que la gente no solamente se ría se divierta sino que cuando se va la obra traspase con ellos la puerta del teatro es eso me parece que eso es lo más maravilloso y no quiero dejar de nombrar que también hay un gran elenco como hablábamos además con la directora de la dirección de Adriana Silva que vuelve a la dirección directora de Botemos y directora ahora de Estados Paranormales y después Cata Ferran Dana Lieberman Ali Cotlier Noelia Echeverry de acá de la casa Alvarito Armando Ugon y quien les habla Seba Banderas asistente de dirección y bueno toda la producción de Dios Rombro ¿Cómo se llama tu personaje? Se llama Lucas ¿Mirá? Lucas ¿Nunca habías hecho un personaje? ¿Vas cambiando? ¿Lo has repetido nombre? No, Lucas no Parece que no Lucas no Ya lo habíamos hablado en otra oportunidad No te ha tocado repetir repetir nombre de personaje Además estamos hablando con un actor que ha ganado un Florencio ¿No? Aparte Disculpame porque te tendría que haber presentado así Te pido mil disculpas además de conductor coreógrafo Atrevido profesional Pero como yo sé que tú sos un atrevido profesional es que te voy a retar a jugar a este juego ¿En serio? Sí Me encanta jugar Y me encanta jugar y no me gusta perder Atención porque los amigos de Multi tienen un regalo para vos pero está en juego este smartwatch de Multi pero vamos a presentar el juego con el siguiente bumper ¿Te parece? Adelante Lu por favor Dime quién habla se titula este juego Echagüe tenés unos auriculares que te vamos a invitar a que te los coloques porque vas a escuchar voces fragmentos de alguna conversación de algunos personajes La puerta número 2 No No Te confundiste Y vos lo que vas a tener que hacer es decirnos a quién corresponden ¿Está? ¿Quién lo dijo? ¿Quién habla? Dime quién habla entonces vamos por favor con la primer voz Tú pese las señas eran de verdad eran de mentiras ¿Sabés? Porque el viejo hacía gestos con la cara raro y otro abuelo que además hablaba en portugués porque todo no se hace frontera No vale chicos Es Adriánita No No perdió No No importa No es porque dicen que tenés que esperar a que diga todo Te están Están haciendo trampa No sabía eso No importa Adriánita da Silva Es Adriánita da Silva A ver Lu por favor ¡Sí! ¡Sí! ¡Correcto! Chau we Vamos uno 100% efectividad Me costó un poquito igual Al principio pero después estaba ahí Mirá que el colo está mirando atentamente todo Vamos Vamos con el siguiente Dime quién habla por favor No intelectualizo mucho ni las películas que hago yo que hago películas populares ni la tele que he hecho programas más profundos como Trátame bien Vulnerable Verdad Consecuencia o Locas de Amor Estás medio refriado Estás medio refriado Estás medio refriado lo que pasa Claro No Está medio refriado pero quedate en lo que dice Can you repeat? Podemos podemos repetir Pará Al principio aparece el colo Pero Buscarlo al colo Vamos a saber quién era Vamos a saber quién era Pero igual estamos bien No perdemos ¿Quién era que hablaba y que había hecho todos estos programas y que no era el colo? Adrián Suar Adrián No Adrián Suar Estaba refriado Para poquito muchachos Porque Adrián te habla así Y si no era Adrián Suar Era Pero estaba refriado Viste que tenía como la nariz Yo con Loca de Amor ahí me di cuenta con Natalia Oreiro Vamos Vamos porque esto no queda acá Sigue Chau y puede seguir ganando este smartwatch puede ser suyo Vamos con el siguiente y dime quién habla por favor Vamos Un día la familia viene a compartir Ahí es donde me toco el orgullo porque ahí alguien me mordía todo Washington Loco Sebastián Abreu No está todo bien los niños Los que perdí en el otro te los recupero ahora al tiempo Mira cada vez más cerca Es el Loco Abreu Es el Loco Abreu Si Sebastián el Loco Abreu Muy bien Chau Ya está Agarraste bien toda la camiseta Ya está casi más de tu lado pero faltan algunos A ver Vamos a escuchar y dime quién habla el siguiente Mi mamá no es armenia y era la que cocinaba en casa Pero Aprendió A cocinar Yo no lo adiviné este Yo dije no va a ser fácil Le quiero mandar un beso grande que tiene unas nanitas pero vuelve Marcel Queoroglian Es Marcel Queoroglian quien habló en este Dime Quien Habla A ver Claro que sí Marcel Bueno Te quiero decir que queda la última Ya está Pará No te agrandes Fuiste por Shilda No te agrandes Fuiste por Shilda Vamos con el siguiente y último Dime quién habla para el señor Coco Alfredo Jorge Alfredo Chagüe Es un departamento que siempre que ha jugado Peñarol ha ido mucha gente o sea se supone que en Rivera dicen las estadísticas que hay más Sí las estadísticas te lo dicen Vamos rápido bueno entonces es Pablo Javier Ah porque mira que te está escuchando Pablo Javier Dale es Pablo Javier Benguechea Es Benguechea A ver Sí Chau Es brillante Te arreglo una sola y porque Había Había tongo para mí Había tongo Smartwatch para usted Jorge Alfredo Un placer que nos haces acompañado Que hayas jugado Y nos alegramos un montón por todo lo que estás logrando y todo lo que vendrá Así que gracias Gracias a ustedes Y bueno Y no se lo pierdan si pueden acompañarnos Podemos sacar las entradas Para el 31 En la página del movie De agosto movie.com.uy Es una obra que Ya digo Viaja con ustedes cuando termina la obra Se va un rato a seguir hablando con la gente y es una temática divina Así que A disfrutarla Y me invitan a la nota musical Sí Ya estás invitado A ver La nota musical cuando quieras Solamente tenés que decir la fecha y ahí está la nota musical para vos Va a ser un placer Gracias Coquito Gracias Gracias Un abrazo a toda la familia Gracias Un abrazo a todo el abuelo Un beso grande para Cintia Ahora sí Continuamos con más Dale que va Pero vamos rápido con el colo Gracias Anitta Gracias Coco Si quiere contactar a Majo y la del 13 tiene que llamar a este número 098 828 183 098 Los números se me hacían así 098 828 183 Está viendo ahí en pantalla Bueno, ¿cómo anda Majo? Muy bien Bienvenida a toda la banda también Gracias Muchas gracias Gracias Un placer para nosotros siempre venir Un placer Poder mostrar el material nuevo que estamos lanzando de a poquito que la otra vez que vine dije que esto iba a estar pasando que vamos a estar largando un montón de temas Ahora vamos a estrenar uno el 5 del mes que viene ya vamos a estrenar un temita nuevo también y bueno En todas las plataformas imagino En todas las plataformas exactamente ¿Y qué se viene también? ¿Viste teatro? Sí, estamos preparando el teatro lo que estamos viendo en dónde lo vamos a hacer por la temática del teatro que precisamos un lugar grande por la historia que vamos a hacer vamos a tratar de hacer algo diferente a ver si sale Vamos, vamos vamos a estar atentos ahí a las redes de Majo y bueno escucho ¿Dónde van a andar? ¿Van a estar tocando hoy? Hoy estamos en el Bodegón tenemos una fiesta y no le preocupes para que hoy hoy está de bajista la Vero que es la que maneja la agenda dos fiestas privadas y el Bodegón ahí, pasa a ser Estas cosas que pasan acá son disparantes Bueno, vamos a escucharte cantar ¿Puede ser? Sí, ahora va a cantar Lautaro Vamos, Lauta Y bueno, gracias gracias por el espacio No, siempre muy bienvenido Un beso a mi bebé que está medio enfermito mi amor te amo mucho que me está mirando Beso grande Beso grande Beso grande Ahora canta Lauta con Majo y la del 13, dale Lloro noches sin estrellas Noches sin ti Lloro noches completitas Lloro lágrimas y amor Me has dejado sin mirar atrás Así, sin compasión Así, así, sin tantita pena Lloro en la boca tuya Lloro de mí Llevo huella de tus besos De la piel al corazón Me abandonas a mi suerte Tú, así, sin compasión Así, así, sin tantita pena Me dejas morir Me dejas aquí Sin tantita pena La vida te di Y dejas que yo me muera Sin tantita pena Así, así, así Sin tantita pena Y vas a sufrir quizá Por la misma pena Y voy a verte llorar Así, así, así Sin tantita pena Y voy a verte llorar Sin tantita pena Dices que otros corazones Estarán feliz Dices que yo soy poquito Que mejor amor que yo Me abandonas a mi suerte Tú, así, sin compasión Así, así, sin tantita pena Me dejas morir Me dejas morir Me dejas aquí Sin tantita pena La vida te di Y dejas que yo me muera Sin tantita pena Así, así, así Sin tantita pena Y vas a sufrir quizá Y vas a sufrir quizá por la misma pena Y voy a verte llorar Así, así, así Sin tantita pena Y voy a verte llorar Sin tantita pena Sin tantita pena Me dejas morir Me dejas aquí Sin tantita pena La vida te di Y dejas que yo me muera Sin tantita pena Así, así, así Sin tantita pena Yo quiero verte llorar Sin tantita pena Se viene la nostalgia Estamos a una semana Se viene la nostalgia Una semana de la nostalgia Y tenés que conocer El nuevo local mayorista De fábrica Peñarol Y minorista también Porque ahí podés encontrar Todo para el cotillón Y obviamente Para la noche de la nostalgia Mirá lo que es Espectacular Mirá qué linda está esta corbata Me la llevo No, no podés llevarte Mirá lo que es el local De fábrica Peñarol Espectacular Que queda ahí En Marcelino Bertelot En Terralinal Grande Y Porongos Sí Y además Vos podés llamar a este número Porque si tenés un comercio Tenés una marcería Una confitería Una panadería Un minimercado Un salón Un kiosco Una peluquería Y querés aumentar tus ingresos ¿Cómo hacés? ¿Qué hago? Es simple Lo que tengo que hacer Es comunicarme al 094-606034 Y hablar con Beatriz O con Manco Que ellos te van a asesorar Y te van a recomendar Todo lo que necesitas Y te envían además La mercadería a precio De distribuidor Fábrica Peñarol Es importador directo Por eso tiene Lo último A los mejores precios Eduardo Marcelino Bertelot Entre Arenal Grande Y Porongos ¿Cómo estamos? ¿Cómo se te oscureció el pelo? ¿Sabes lo que viene? ¿Qué? Así Todos Todos lukeados ¿Qué hablas raro Eduardo? Oh Oh Estás bárbaro ¿Eh? Glory Glory Venimos de la nostalgia El 24 Mirá Hago este paso De baile de mi época Mirá 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 Majo Con Chavio Majo Mirá Mirá cómo lo tiene Majo Majo también Claro Yo tengo burbuja Ay La noche de la nostalgia En fábrica Peñarol Qué gracioso Tiene todo Tiene todo Porque además tiene en serio Todas las pelucas Todos los accesorios Para que vos puedas pasar Tu noche de la nostalgia Soñada Hasta boas ¿Viste esas boas? Sí Rafael Acarraque Yo amo Bueno también la piedra Pero ves bien Veo bárbaro Ay Dios mío Ay perdón Perdón ¿Cómo anda escribano? Muy bien Suerte que usted es la escribana Y yo no soy el escribano Porque si no No sería serio Poco serio ¿Cómo andas Sandra? Muy bien ¿Andas bien? Muy bien acompañada ¿Cómo andan? Bien ¿Cómo es su nombre? María María ¿Me saludó María? Sí ¿Soy yo? ¿Sabés quién soy? Sí ¿Quién soy yo? El Colo El Colo María ¿Cómo andas? Gracias Bueno María Mirá lo que te ganaste Esta freidora sin aceite Espectacular De los amigos de Multi ¿Tenías en tu casa? Tengo una Pero esta ¿Tenés nietos? No ¿No tenés? No ¿Cocinás mucho? Bastante ¿Bastante? Sí ¿Qué haces en la freidora sin aceite? Para el emprendimiento ahora Por ahora nada Para miso Pero acá tenés Para hacer Muffin Podés hacer Tortas ¿Sabías? Sí Ah Una de silicona Tenés que tener Es espectacular Esta freidora sin aceite Gracias María Por venir No, gracias a ustedes No te doy seriedad Si, ¿no? Vestido Me mirás como diciendo No, no sé si estás registrando Soy yo Mirá Sí, ya sé Soy el Colo Ahí está Gracias María No, por favor Gracias a ustedes Muy bien ¿Quiere mandar un beso a alguien? A mi hija A tu hija Un beso grande ¿Cómo se llama tu hija? María Eugenia María Eugenia María Eugenia Beso grande Sandra Ganadora o ganadora? Tenemos ganadora Bien Termina en 5, 4, 6 Estuvimos llamándola O llamando No sé, ganadora 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 llamándola Y no atendió Pero es ganadora Igual de la tablet De los amigos De multisemana Contactar en la semana Gracias Sandra De nada Muy bien Me voy para acá Anita Aquí estoy Queda una última pista Lo que pasa es que Das como impresión ¿Entendés? Yo te lo digo Estás divino igual La última pista Que la vamos a decir Porque ya estaba Es que es muy amigo del vino Ah, una papa Era una Muy fácil, ¿no? Una papa Una copa Bueno, vamos a develar entonces Qué era lo que había En el adivinador del día de hoy Y era Destapador Un sacacorcho Sí, un sacacorcho ¿Cómo un destapador? No, un destapador Está bien, está bien Está bien Está bien No me diga destapador Porque lo que puse es destapador No Es por el rulo Es un destapabotella Ahí es un sacacorcho Y entre los comentarios correctos Nosotros vamos a estar sorteando Un ganador o ganadora Que se va a llevar Esta canasta de vinos de la Carolina Miren qué lindo Y qué rico El premio que puede ser tuyo Si pusiste Que lo que había en la caja Era un sacacorcho Espectacular Y ahora sí, lentamente nos vamos Nos vamos a ir diciendo Feliz día a todos los niños y niñas Mañana A disfrutar Y a celebrar Como bien decías, Eduardo Sábado que viene Marce, ¿lo puedo confirmar ya? Marce ¿Puedo confirmar? Sábado que viene Y las bandas que estaban, Marcelo Anita Valiente Anita Valiente Por ejemplo La nueva escuela La nueva escuela Sí Seba Torres Diego Iraola Ahí está Programón Pero por favor Pero ahora nos vamos con ella Que es una genia Es la uno Nos hace bailar y disfrutar Y así que nos tenemos que despedir Espero que se hayan divertido tanto Bueno, así vestido Como lo hacemos nosotros Nos vamos con Majo Y lo 13 Y lo 13 daré La rumba Rumba buena Solo baila Juanita Quimba Quimba Quimbajito Quimba 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 Uno Uno, yeah, yeah, yeah Uno, yeah, yeah, yeah Y esto es más, dos y la de tres Para vos, vos, vos Si me gritan bonita no miro Porque aparte de flor tengo estilo Un tumbao violento Y unos pasos de enero pa' que te cuento Y ahora iré con más ganas Porque es que no arrijan, no ganas Un tumbao con banana Y el que menciona mi nombre gana Azuquita Pon la azuquita Que yo soy más perra que bonita Yo soy más perra que bonita Te di azuquita Arráncate si te pita Pon la azuquita Que yo soy más perra que bonita Yo soy más perra que tú Yo soy la morocha La morocha de reparto Que me reparto Rema que aquí no pica Jamás Que si te agarro te parto Azuquita Pon la azuquita Y que yo soy más perra que bonita Claro que sí Yo soy más perra que bonita Te di azuquita Pon la azuquita Que no puedo criticar Que yo soy más perra que bonita Yo soy más perra que bonita Yo soy más perra que bonita Honora 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 Ha, 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 ha.